Música Estamos, hola, bienvenido chat Bienvenido a su nuevo stream, curioso como estan? No hay intro No hay intro, estamos haciendo la ocasión intro estos días No se porque, por flojera Más que nada, que ha weonado mas grande Podría tener los 10 minutos de intro listo Pero, resulta Hola chat, como estan? Hola chat, como estan culiao? Bienvenidos, bienvenidos, hemos vuelto culiao Y si no me creen, revisen instagram Porque su historia nueva Si no me creen que estoy en vivo culiao Dejen abrir el chat que no los veo culiao Hola, hola chat, hola Como estan? Conchetumare Estuvieron esperando, lo siento chat Yo se que es tarde Pero peor es 0, 0 Peor es no stream, peor es no streamear chat Chat, hoy dia tenia que hacer Mañana tambien, no se Mañana creo que tambien empieza tarde La puta madre chat Digo no, no tenia tanto que hacer Me desperté a las 5 Soy un invento Duro sueño super raro Con de ahí les cuento Les tengo que contar toda esa mierda Me gusto el poleron Ey, ojo Ey, ey Buen esta re fachero Me costo como 10 lucas nomas culiao Buen, porque era un culiao fachero Facherisimo culiao Y buen esta re barato conchetumare weon Yo re feliz weon No me acuerdo que marca era No se que chucha marca es culiao Pero esta bonito weon El trip El tripardo Como dirian los culiao Weon muchas gracias por poner Mis emotes Pa' goos Muchas gracias a ti por hacerlo Weon De verdad muchas gracias a ti por hacerlo Hay uno que se yo Que fue el de a weonazo Ya, se que nadie lo va a usar nunca Weon lo Pueden ponerle a weonazo Por favor weon El cristian guatón Cristian peki Estan re bonitos culiao Chat, hoy dia Yo se que dije mods De Friday Night Funkin Pero al final dije Nah, voy a pasarme El planta del zombie Culiao, porque Porque Quiero, quiero terminarlo culiao Ya, mucho weon Wea mala Yo se que wea mala Chat, caense por favor weon Yo se que wea mala El de El de Cristian a weonazo Pero chucha chat No se van a ver las letras nunca Muy chiquitito chat Marca tricot No se que marca son Culiao, pero están de pana Gravity No, no es gravity No se que marca esto Ahí me pele Ahí esta Chat, esto Chat, esto es como No se que pasa acá Siempre que me pelo Como, esperate Dejes que hacer un zoom Esperate Siempre que me pelo Esta parte de acá Ahí esta La hendidura no esta tan brígida Es como la luz chat Es por la luz que esta brígida Pero no es como tan palpico Miren, ahí esta Esta es mi cabeza Real enginada weon ¿Está? ¿Se ve? ¿Se ve o no? ¿Está bien enfocada la wea? Ahí está No está tan palpico No está tan palpico chat Hola chat Hola pelaito ¿Cómo le va? Oh ¿Y esta wea? ¿Por qué? Chat, quieren ver Oh, quieren ver algo rico ¿Quieren ver algo rico chat? ¿Le saco la wea? ¿Le saco el plastiquito? ¿No culiado? Weon, esto les pasa por llegar temprano Weon, pueden ver este tipo de Se pueden pegar su lujito Weon Se pueden pegar su lujito Weon Esta wea no la van a ver Primera y última vez que vamos a hacer esta mierda ¿Creen que saque la weadita? Sí, sí, sí Le pongo el micrófono también Espérate No creo que se escuche tanto Me va a cargar yo Espérate No creo que haga ASMR esta wea A ver, calmado Ey, ¿le gustó esa mierda? Oh, buen ángulo ¿Qué hubo este ángulo? Me gustó Ángulo creo que me gustó Voy a cambiarlo Espera, espera, espera Ya, lo siento Tengo que poner música Bienvenidos A nuestro streamchat Bienvenidos, culiado ¿Cómo están, weón? ¿Qué va a pasar hoy día, culiado? Vamos a pasarnos Al planta del zombi, culiado Espero, digo, no sé Pero, oh, se está cayendo el stream No, ni cagando Nada, andamos de pana Estoy puro cagando Andamos perros de pana con Chitumare ¿Qué pasa, weón? Muchas gracias, Martín Goz con los cinco meses, man Deca Deca Metro Se también con los cinco meses, culiado Aguante con Chitumare Alegría Alegría primagral con los cincuenta Mi primero beat Te quiero mucho Ahora ando un poco mejor Pero me fui una cajetilla entera Está bien, está bien Haga lo que tenga que hacer, nomás Está bien Groling con los ocho meses hace caleta O lo voy a tirar de nuevo Porque se crió cuando no estaba Ni siquiera en vivo, culiado De pana, weón Muchas gracias, weón El demonio culiado ¿Qué te endulza la vida? Eh, ustedes La pequi Mi polola Digo, no, no Literalmente no hay nada más En mi vida que ustedes Eh, la pequi Y mi polola, weón Digo, mi familia también Pero Puta la weá Ya, ya mi familia también Ya, ya, sí Puta la weá, culiado Plantas versus pequis La pequis Mamá Papá Si los quiero Si los quiero, culiado De verdad los quiero, weón No, no lo estoy excluyendo Ya Fuck Me instalé para eso, pa' qué ¿Qué pasó? Plantas versus pequis La pequis Matisito Flow Bacano Con los seis meses ¿Cómo está mi rey? Buena pelado Chloe a medio año A lo mejor no te acuerdas De mi PQ Me cambia el nombre Pero pa' que te acorde Y Mati Muchas gracias, Mati Muchas gracias, Mati Pipex igual Con los cinco meses Culiado Muchas gracias, weón Neville Con los seis meses Posada un grande leidor De Gritam Fantasma El Leo le gusta Le gusta como editar Leo, weón A weón le gusta la miniatura nueva Eso me interesa harto A weón le gustan estas weas Espérate Espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Porque si no les gusta culiado Si no les gusta con chitumare Voy a seguir usando A mí me gustan Digo Lo que importa en realidad Es que a mí me gustan Pero están Creo que están hartos Mejor que, no sé Entre ratón-guatón Y como que machista ¿Cuál es mejor? Es que como Ratón-guatón es como minimalista No más, chat Es como Cero esfuerzo Ratón-guatón Ratón-guatón De verdad Son hijos de puta, weón Son hijos de puta, weón Pero, chat Lo importante acá Es que yo me esfuerzo el mínimo Con las miniaturas Que no hace el track, weón Así que, de pana Dios, estoy buscando Por culiado Estoy, estoy Estoy literalmente Intentando automatizar Mi vida, culiado De pana, weón Digo, mañana mismo Voy a hacer streams No voy a hacer yo, culiado Va a ser un TTS Entrenado con mi voz Y una VTuber Una VTuber Entrenado con mi voz Usted para hacer el stream Yo no, weón ¿Cómo descargar los directos? Con 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 J2Loader No, mentira, weón Machito opresor Te voy a denunciar Callao ¿Qué he hecho, weón? Esperate Mi polerón De Hugo Giro Academia ¿Dónde estará, weón? Oh, lo boté Con Chitumare No me voy ¿Dónde está? Fuck ¿Cómo que grinch? Mierda, todo es grinchador A ver, espere Está bonito, weón Buenas, Leonardo, culiado Gracias por la suscripción A XT TTS Buenas, Crustian Cuando vas a hacer Salen todo Todo chileo, weón ¿Por qué ese Delantero intro Es como Youtuber de Chile En general, culiado What? Oh, qué viejo Eso What? Ponchar lento ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué quieren? ¿Por qué? ¿Qué les pasa, weón? Muchas gracias Capochil Con los 100 bits, weón Muchas gracias Dice Voto Muchas gracias, weón ZengZeng12 Con los 5 meses ¿Cuándo va a hacer stream Con la VR? Oh, se viene, weón Se viene, culiado Aún no, pero se viene, weón Se los prometo, weón Levi Atang con el Prime También, muchas gracias Muchas gracias, weón Cara sonriente Era un streamer reciente Con el que sufren Ni a qué hablan Peren, peren ¿Quién es? ¿El César? Está guadoncito ¿Qué weón? Oh, me gustó Sabio, ya está De panador En mi día En mi día o se vio un segundo En mi día o se vio un segundo De vagina, weón Espérate Se vio un segundo Se vio Efectivamente Se vio un segundo De Un beso Por la concha Y tu madre, weón La re concha Tu madre, chat ¿Y por qué me dice Que yo voy a ese estado? Ya sé que estoy usando la weón Chau Fuck ¿Cómo están, chat? Bienvenido de vuelta Toda música sin copiar Uy De verdad no tiene copia Es que mira Mira mierda Yo ya no confío Ya no confío en YouTube Es una mierda con esto Mira, mira Daft Punk Royalty Free Ve esta weón Por favor, weón El concha de tu madre Literalmente, weón Puso el álbum entero De Daft Punk Dice que no tiene copyright Tu bajas ahí Y la weá No tiene copyright Efectivamente Pero weón El álbum entero Como no es del copyright Esta mierda Imposible culiao Que chucha Va a jugar con el moa Y se jugó culiao Que no me acuerdo el nombre Otro día Porque lo tuvimos que posponer Por mi PC Como suscriptor De este canal Específicamente el día de hoy Cumplo un año viéndote Y desde ese primer streamer Es mi estreamer favorito Te quiero menos que tres Muchas gracias Pipe Orkova Muchas gracias mi rey Muchas gracias Pipe Siempre te veo en el chat Así que me consta Pipe Muchas gracias Paren Haru Con 50 igual Muchas gracias Chat 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 Su Su ahorita Yuschatting Y después nos vamos de cabeza Voy a hacer Plantar Zombies Culeado Va a ser el día de Yuschatting Más corto del mes Conchito ¿Les parece? ¿Les parece o con? Yo creo que por ustedes Podría aprender la weá De Plantar Zombies Ahora mismo ya Culeado ¿Estamos o con? Miren esto por favor Culeado Dejen sacarlo Dejen encontrarlo TPC Nananá Esto está muy tierno Culeado Muy bonito Fuck ¿Por qué no me deja meterme? Espérense Espérense ¿Dónde? ¿Por qué no puedo verlo? Chat Que weá Acá está Chat Miren que bonito Que bonito Conchetumar Que tierna Con la chucha Me encanta Está muy bonita La voy a guardar Y después la voy a poner En la pantalla Culeado De pano Está bonita Conchetumar Chat Hoy día ando chill Hoy día ¿Saben qué? Hoy día dormí tanto Que no puedo andar de mal Culeado Hoy día si vemos Me río Estoy seguro Ayer estaba Chat Ayer estaba raro Ayer sentí tan raro Porque como había dormido poco Andaba como enojado Me enojé con los memes Al final Culeado Estaba palpico Ayer estaba super edgy Que weá Tu silla Está en mercado libre Besospero Culeado No es que le haya hecho Un conchito madre Para mí exclusivamente David Jackboy Con su muchas gracias Muchas gracias Voy reí El fondo ¿Qué tiene el fondo? ¿Aló? ¿Qué tiene el fondo? Culeado ¿No te gusta? Lo estoy estrenando No sé cuánto Voy a cambiar una vez El fondo al mes Culeado Para que haya un poquito De exclusividad acá Culeado Chat ¿Podemos vender a la peki Como NFT? ¿Quién tiene bitcoin acá? ¿Quién tiene cripto? Para que me pueda comprar La pequita Por 0,5 bitcoin Por favor Culeado ¿Qué le parece? Yo que incluso barato Incluso barato Cualquier weá Chat Necesito dinero Por favor Soy un influencer Y le estoy pidiendo dinero ¿Por cuánto puedo vender? No a la peki entera No la quiero vender a ella Como gato La quiero vender Como arte Como arte Cripto Arte cripto NFT Por favor chat Esto solo nos Tiempo Culeado ¿Saben qué? Por cada pixel De arte cripto Incendian Dos selvas Culeado De Panagon Retractate Te doy un foro Pero si no quiero vender la peki Quiero vender La esencia de la peki El arte de la peki El aura de la peki Todo lo que representa la peki No la peki Muchas gracias Dead Dead wyvern Con los 5 meses Muchas gracias Con saludos para ti Y para la jama Hamna Hamna Jama Jama Para que me noticé El hijoputa Si re fan Que es la wea Chat Chat Está haciendo su weada De que tiene que estar Como 8 días En vivo El hijoputa Aún Aún Y la gente Se tiene que suscribir Para eliminar tiempo Así que va a estar Posiblemente Sus 6 días El hijoputa Así que Mala idea Malísima idea Así palpico Te la compro Por puntos del canal Épico Podemos convertir Los puntos del canal En criptomoneda Culeado Cada un millón de puntos Un peso ¿Le parece? Cosa miskif Al tiro Así Lo josteo al tiro Y me voy a la chucha Así De para Me equivoqué Que habla ¿Cómo están chat? ¿Cómo están hoy día Hoy día dormí Bastante chat 11 horas Como 10 o 12 horas Chat tuve un sueño Palpico Les puedo contar algo triste Les puedo contar algo Estuviamente triste Chat Atractiva Maravilla Hermosura Belleza Lindura Preciosidad Cariño Sexy ¿Cómo está? Muchas gracias El purito con los 50 Yo de pana Muchas gracias Poto gos con los 50 Igual weón Chat Soñé Es que me da hasta vergüenza Decirlo culi La verdad Veo un poquito de vergüenza Decirlo weón Soñé Soñé Fuck Soñé que estaba en el surfer De De roleplay de GTA Del rubio Conchetumaro weón Soñé que me metí A esa mierda Y estábamos en Vice City Y me encontraba el rubius Y yo estaba roleando Y estaban ustedes también Miren para al lado Estaba mi pantalla con el chat Y era como Estoy escribiendo Tenía 30.000 viewer Estaba evadiendo impuestos ya Digo el primer día Ya estaba haciendo los planes Para irme en dos rachas Así de simple culiado Así funciona la wea Después soñé Que compraba una casa Y después llegaban como los marcianos Culiaba una wea súper rara Palpico weón Soñé Weas tan rara Weas tan rara Chat Con la chucha weón Bicho con los dos viewer Muchas gracias mi rey T Denny Con los Q40 Y también weón Hola Hola que tal Che porque por encima Nunca he soñado weas raras Digo ni siquiera es raro Soñar con que te matan Los marcianos weón O soñar Con que te invitan A alguna wea Digo chucha Chat No sé Puta la wea Fue bastante triste Cuando desperté Y me di cuenta De que Estaba en la línea temporal En la que no estoy Marvella Vice La concha de tu mare Weón En la que no soy Lo suficientemente relevante En la escena de Twitch La tam Lamentable chat Puta la wea Que la vamos a hacer Cuidado Que la vamos a hacer Concha de tu mare Max te ha puesto No sé de que esta mierda Max te ha vuelto a drogar De donde es eso weón Esa referencia Que siempre le tira El moto y la pancha Ah no Volviste a tomar Que esa wea Chat Salió la entrevista El peladito Ahí está Esto ¿Volviste a tomar? ¿Volviste a tomar? ¿Volviste a tomar? ¿Volviste a tomar? Pero es el audio real ¿Volviste a tomar? Este fue No, espera Este fue El humor Mercuriado ¿Volviste a tomar? Es como ¿Te acuerdas Ese audio De la guagua Que decía no Que se reía Y después decía no Y lo usaban como Para un viejo culiado Así como de 50 Con una chela Llega la esposa Y le sacaba la wea Y el weón lloraba Algo No sé No sé Culiado No sé cómo explicar Esta mierda TikTok Bebé Llorando No Cerveza Va a salir Va a salir Ni cagando No sale ¿Dónde está? El bebé Que llora calmado Con cerveza Yo sé que es esto Dios Se me carga la wea Yo de pana Que humor de boomer Conchetumare Chat no me pongan cringe Que su papá Se ríe de esta mierda Su papá Su tío El amigo tu tío El amante de su esposa Muchas gracias Purito Muchas gracias Purito Con los 5 subs regalados Culiado Que grande Conchetumare De verdad hay regalados Sin subs Culiado Animal Purito Purito Espero que sea literalmente Farcas Purito Espero que no te duela Tanto regalar subs De verdad Culiado Muchas gracias Purito ¿Esto? ¿Te has dormido Cuatro horas Al stream épico? ¿Por qué? ¿Por qué me achicó La cabeza? Falta fantasma Está re bonito Muchas gracias Está re tierno Conchetumare ¿Saben qué quería hacer? Pero siento que la gente Se va a ofender Yo sé que me van a furar Si hago esto Quería hacer comisiones En directo Pero dibujando como loyo Así que weá en paint Así que por un dólar Les dibujo la mierda Que quieran en paint Así por el pico Yo sé que alguien Me funaría Yo sé que alguien Me funaría Hace esa mierda De más que sale Un conchetumare Con un hilo Así como Culiado Llevo 40 años Dibujando Y como este conchetumare Puede cobrar Por su mierda De paint Asqueroso Yo sé que va a pasar Llevo 40 años Dibujando culiado El hijo de puta Que sombrea Los asomados De Panagon El mismísimo Mozart Digo el mismísimo Picasso Fuck ya Caer Roger Tfree No Nintendo Music ¿Cómo están chat? Oh Fuck Chat va a llegar el día En que no tenga que improvisarlo Directo Va a llegar el día En que tenga literalmente Un team Entero De abogados Directores creativos Culeado Artista Todos Unidos Culeado Para hacer una pauta Culeado Cada uno Con un sueldo de pana Y que me diga Que tengo que reaccionar A memes Por una hora Y después reírme De alguna huella estúpida Y después Putear a mi chat Por favor Organizar mi vida Eso es lo que quiero Pero el futuro Así como Algún día Soy literalmente Gromplay Sería posible El Purito Vendido Con los 50 Muchas gracias Jack T Productions Purito Andame con los 50 No ¿A cuánto las comisiones? No sé Quería hacer una huella estúpida Así Como Tres dólares Cada comisión Díganme Hágame una prueba A ver si Sería capaz De hacer esa mierda Chat Digo No voy a hacer La comisión ahora Chat Digamos ustedes Que dibujo ¿Qué puedo dibujar? Un poto Una huella real Con chitumare Una huella real Con chitumare ¿Qué puedo dibujar Culeado? Pueden hacer Su propia versión Del mono U Ojo Ojo Chat Díganme La pequi versión Mono U Ya pero esa huella Es re fácil Y esa huella Ni siquiera la dijo alguien Como que la leí En mi mente La inventé Con chitumare Ahí está Esta es la pequi versión Mono U Ahí está la pequita Es como literalmente Lo mismo man Literalmente lo mismo Con orejas de gato Y listo Y sus patitas Y sus cuadras Parece araña La con chitumare Pa 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 Y sus patitas Listo Esa es la pequi versión Mono U Culeado Oye Christian Goz Aquí esperando Que suba video Que era el principal Aaaaa Aaaaa A La con chitumare Goku Sanzunage Con los 3 viewers Muchas gracias Mi rey Revnek Con los 2 meses Ya lo había leído Creo La con chitumare Tintin que regaló Un sub también Muchas gracias Man Tiene un beso He abrachado Ya empezamos con la hueá Empezamos con Christian Goz La puta de los pedidos Ya Dejenme Dejenme Ya Voy a dibujar Mis ganas de subir video Buscar a hueá Espérate Hola ¿Les gustó el dibujo? ¿Estás de pana? ¿Qué guía? ¿Hola? ¿Qué tal güey? Planter Zombies Ese viene Culeado Yo dije Una hora Una hora Oye que tengo buen humor Hoy día Me siento bien Qué rico dormir Con chitumare Chad Una horita De chating De cualquier mierda Ustedes saben Y después nos vamos directo A Planter Zombies No sé si duremo No sé si No nos vamos a terminar La hueá Ni cagando Hoy día Con chitumare Ni cagando Chad Chad Chupala Gómez Chupala Gómez ¿Qué? Chupala Gómez 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 Muchas gracias Refnex Muchas gracias Hoy día almorcé Y tomé de once Un sándwich ¿Qué les parece? Saludadlo ¿No? Culeado Ahora es cuando ponen Christian Guatón En el chat Ey Así Vamos forzando Emote chat De pana Oye chat Que estoy Guatón No No pongan Christian Guatón En el chat No 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 Oh Chad No Se dio Era un día Todo normal Ya que un Subscriptor Me había dicho Si hago el truco De Jack Chupala Gómez Quiero ver Quiero el mono De plantar zombies Que te haga no más Chad ¿Dónde está? Chad El conchito Man no lo puso Literalmente no lo puso El video Guen ¿Qué le pasa Hijoputa? ¿Qué te hace? No tenía Versus plantar zombies ¿Qué? 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 ¿Qué hueá? ¿Qué chucha? Hola chat ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta Culeado Hola peladito Vengo de donde El Cesarito Funaki Salen suscritos En Funaki Oh Estaba haciendo directo El críticas ¿Cuál es ese? El Cesar Me cae en el Cesar ¿Saben qué chat? Yo he hecho esta hueá Muchas veces en Chile Creo que no me cae mal Nadie Alguien que me caiga mal No, si sé Hay alguna persona Que me cae mal en Chile Pero nadie más Absolutamente Nadie más Culeado El innombrable El innombrable Me cae mal en Chile Pero nadie más En Chile Me cae mal Palpico Creo que no tengo Mala relación Con ningún influencer Acá en Chile Y eso está bien No me meto mucho Con influencers Es que en realidad Yo no tendría Cómo tener mala Con nadie en Chile Por ejemplo Streamer chileno Los conozco a todos Así de nombre Pero interactúo Con los cabros No más Así como Ustedes Los de siempre Los conchitos Para siempre Así como Hijo de puta Siempre Unos cálculos Para saber Cuánto he gastado En bits Para que puten Al Gómez Y en media He gastado Como 200 lucas Entre este año Y el pasado Y valió la pena Valió la pena Valió la pena Esa mierda Cuántos kilos Está pesando Lo de siempre Yo no subo Mucho de peso Nunca Nunca he subido Nunca he pesado Como 85 Kilo 81 Kilo 82 Nunca En la vida Me quedo en 80 Y bajo Y después como Y un poquito más A mí me cuesta Mucho subir de peso Aunque no lo crean Culeado Lo que pasa Es que yo como tanto Y como tanta hueá horrible Todos los días Estoy comiendo mierda Todos los días Estoy pidiendo berits Pal pico Todos los días Me estoy farmeando La teta de pana Pero porque yo quiero No bachar Y la única razón Por la que no bajo peso Yo bajaría de peso Muy rápido Ni siquiera tendría Que hacer ejercicio Tengo metabolismo De pana Pero me cuesta mucho Subir de peso ¿Verdad? Muchas gracias Pobrito ¿No está central La cámara? Fuck Espérate Hola Uh Gracias por Hey Chad Hey Chocolate Pero como más ratito Si Esta hueá no se No Esta hueá no se derrite No se derrite Muchas gracias Por Ahí lo dejo Chad Hoy día Ya vamos a subir Al tiro Porque Chad Tenemos que ser Speedrun De Yuxaden Hoy día Si no hay casi nada Tenemos poco tiempo Chad Apúrense Con chitumare Chad Pongan todos los lula Ahora No vamos a tener el tiempo De ponerlos después Curiado Los ZZ Los Vedder También No vamos a tener el tiempo Después Curiado Por favor Christian Goz Es más respetable Ser furro Que ser sus Cállate Que esta mierda Siempre lo mismo Hola gente Esta es una petición Para que el Christian Juegue Undertale Le digo el tiro No va a pasar eso No se hagan esperanza falsa Porque no Le digo el tiro No va a pasar esa mierda Si juego Undertale Va a ser Va a ser solo Yo creo Es como el tipo Que yo sé que me va a aburrir Yo sé que me va a aburrir Y que le tengo que agarrar Un poquito de cariño Primero Le apuesto que la hueá Está como llena de texto Y es como media hora de texto Culeado Y un gameplay Re fome Y que la historia es buena Pero no es como tan emocionante De jugar Y como yo soy un zoomer Hijo de puta Tiene que haber explosiones Cada dos segundos Si no la hueá no sirve Tienen que haber Tengo que estar estimulado Constantemente Si no la hueá no ¿Por qué creen que me gusta El planter Son mis culiados? Porque todos los segundos Cada milisegundo De ese juego culiado Es un estímulo Cada milisegundo De ese juego culiado Es como algo pasa Alguien le pegan Hay una planta Farmeo algo Toco algo Entonces chat Literalmente Tengo la atención De una guagua culiado Así que chat Ahí está la explicación Me encanta ese juego Solamente por eso culiado Muchas gracias Carna Con los 50 Muchas gracias Poblito bandito Con los 50 Hola pelado guapo Estos son los primeros bits Que le dono a alguien Que hablo Poblito Que hablo Guga 2002 Con los 50 Son mis primeros bits Y quería saludarte Decirte que me levanta el ánimo Cada vez que te veo Muchas gracias Muchas gracias culiado Dislexico gang Con los dos viewers igual Que tierno Andan tiernos estos días No sé que les pasa Tu opinión mala Mi opinión basada Esperen que estoy comiendo Chocolates de Julio Grey queso mod Cristen ghost Oh A ver culiado A ver a ver Muy real Muy real Espera Espera ¿Qué dijimos culiado? ¿Qué dijimos con Chitumare? Chato Ustedes son mis jefes acá culiado Que weanos por chupatula Pero literalmente yo voy Yo voy como acá El chat va acá Y los mods A ver A ver A ver Deja A ver Espérate Espérate Ya los mods por acá Es que vuelvo por acá culiado Es que vuelvo por acá Ya Ya Chucha Le damos la nueva Christian ghost Epico Purito Reddit y Rock B Mod de Twitch y Reddit Epico ¿Por qué? ¿Por qué tienen su web especial? Purito Gente con Un K De un botes en Reddit Eso no pasa Nadie tiene un K De un botes Está remuerto el Reddit Culiado Aguante Donadores más de 5000 bits Helper de Hicor Y gente con 400 bots del Reddit ¿Quién está abajo? Simple viewer Chata ¿Y los VIP? ¿Y los sub? Acá está Suscriptores comunes Donadores de más de 1000 bits Gente que le dijeron Aguante con los 50 Aguante Aguante con el dibujo Aguante con el Con el Cuenta con fanart esto Bueno Cuando vi esta mierda Por primera vez Juliado Pensé que era la cadena alimenticia ¿Qué iba a decir Datos sobre la cadena alimenticia? ¿Qué palpico? ¿Me tuleaste la vida? Epico Tetas Este ya lo vimos Cierto Los VIP ni siquiera Lo mencionaron Poco Puta la huella Este ya lo vimos Chad Al principio ¡Calla de voto! ¿Y en la pirámide Donde entra el Moai? ¿El Moai? ¡Oh! El Moai está como ¡Oh! ¡Fuck! ¿Dónde está mi amigo En la pirámide? ¿Dónde lo pondrían ustedes? ¿Quién no habrá el Steam Como el de ayer? ¡Mira mierda! ¡Mira mierda! ¡No! ¡Puta! Yo fui el que falló ahí Culeado Ya, nada No le digo nada Ya lo voy a putear Fue todo mi culpa Culeado Yo no me voy a putear A mí mismo Chad Compras un yogurt Destapa el yogurt Tiras el yogurt Tiras el yogurt ¿Qué? Tira la cuchara El yogurt Tira el yogurt Tomado He chupico Con la cuchara Dentro A la basura ¿Mi cara cuándo? Mi cara cuándo El profe decía Que la fila más seria Salía primero ¿Qué? ¿Qué es esto? Bueno ¿Por qué siento que me debería Desbloquear un recuerdo? Pero no ¿Qué hueé a mi colegio? ¿Qué chucha? ¿Aló? No Pero en verdad No No Esto es muy cruel Chad No Imbécil Weón Lo peor es que me gusta Lo peor es que me encanta De verdad que me encanta Esta mierda ¿Sabes quién? Lo voy a poner como alerta Alguna Lo voy a poner como alerta Alguna mierda ¿Qué va a caro? Lo voy a poner como alerta Alguna Me encantó Conchitumare Soy un anciano Hola estoy triste No me gusta verte triste Vete por favor Gracias Fuck El League of Legends Es probablemente El peor videojuego De la historia de la humanidad Pero si este juguán Jugaba LOL ¿Jugaba LOL? Mentiroso ¿Por qué esto es conchitumare? Doble cara ¿Cuándo? ¿Les conviene Lo más putean en LOL Juliado Ah pero ¿Pero hace años Juliado? ¿Cómo andaban ahí? ¿Cómo andaban ahí Perdiendo el tiempo Y la vida En ese jueguillo Riot por favor Si me quieren Sponsorear con Valorant Yo no tengo Ningún problema Si me quieren meter Al código creador De Valorant Yo no tengo Ningún problema ¿Qué le dijo? No Conchitumare ¿Para cuando sale Su Valorancito? En stream Uh lo veo Difícil Tendría que ser Algún día Muy hecho pico A las 2 de la mañana Orfanato lleno de niños Existe padres En Stuart Little Epic Que ama a la rata Película culiado Ahora todos odian a la rata Todos odian a esa mierda Y la película La veían de pana Es como en Willy Wonka Que ahora todos odian Al abuelo culiado Que decía Que no podía trabajar Hacer ni una mierda Y llega el Charlie Con la weá Y el conchitumare Se para y baila El hijo puta Anciano Horrible Lo que pediste Christian Tan sencillo Tal vez luego Uno más elaborado Los supones Lo decidirán Eyyyyyyyyy Tan bonitos Me encantan weón Capillaras culiados tiernos Con muchas gracias Salses Salses que es Christian once Epico Kakaroto No sabes Cómo me siento Extreme culiado Delante Muchas gracias Man Muchas gracias Man Caso Increíble culiado Muchas gracias Por el apoyo No Chat no está 2FPC ¿Quién dijo esa mierda? No me digas Que te dejaste manipular Por Babidi Simplemente Porque ella Te dejó Vegetar Kakaroto Kakaroto Por favor Ven y sana Mi dolor Tienes la cura De este amor Pero que buena ronda Me gustó Pero que Chato Me gustó Ando de buenas Con Chitumare Puta que ando de buenas Chato Ando de buenas Con Chitumare Cristancito de ayer Hoy se ha dicho cringe Cristancito de hoy día Basado Epico Que hay un hombre Moribundo aquí Dime que lo puede Revivir Que bonita Que bonita Que es la vida Con Chitumare Uh Que rica la vida ¿Por qué es la receta? La fórmula secreta Una pregunta ¿Por qué Homero Cantando literalmente Cualquier canción Es cringe Pero esto es bueno ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿La wea Copia de qué? ¿La wea copia de qué? ¿Qué hablas? Está bueno Me gustó ¿Qué incómodo? ¿Por qué no tiene sonido? ¿Qué incómodo culiado? ¿Aló? ¿Chad? ¿Chad? Este subredito es una mierda No lo puedo creer Que tenga 50 likes No lo puedo creer ¿Qué pasó? ¿Qué es esto weón? No lo puedo creer Cristian Love Cristian Love Con el dólar Juega a Wanna Be The Guy Tú querés que yo explote En directo ¿Querés que toda la serotonina De hoy que tengo guardada weón Se me vayan un segundo Así que ¿De qué es esto? ¿Por qué tengo esta cara Y estoy en esa posición? ¿Chad? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De dónde es esto? ¿Qué? ¿Qué pasó con el timing? ¿Qué pasó con el timing? No vi nada ¿Qué pasó weón? ¿Aló? Joder sí Querían a Cristian más gordo Pues ahí está Su Cristian gordo Ya no chillen ¿Está bonito? ¿Está tierno? ¿Está como el Steven Universe? Copyright Pero Tiene un beanie Tiene un beanie Bueno la rana culiada Tiene un beanie Así que lo sigo viendo culiado Por el pico el copyright Vale la pena al parecer weón Chat Si hablo Mientras la wea suena No me tiran copyright Así que voy a hablar Bastante y fuerte Hasta que la wea termine ¿Les parece? Soy ya No se me ocurrió nada al final Bueno gente Fumo mucha marihuana Y Eso me mantiene muy tranquilo No sé si la gente lo sabe o no Pero Hace cinco años Que fumo mucha marihuana En fin Na 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 René Buente Con los 100 bits ¿Te acordáis que ayer te doné Bueno me tope a la misma vieja Y le saqué más plata? ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿What? Chat Quería ver eso El pelado Pero No sé No lo sé Pelado Chuster Se rasca un coco ¿What? ¿What? ¿Qué pasó? ¡Ah! Esto lo sé Niña dura ¿Qué es esto? Espera Espera ¿Será esto una referencia al sexo? Ojo ¿Será esto una referencia al S-E-X-O? Es que hay gente Hay gente menor de edad acá Chad Bueno ¿Será esto una referencia al Sexo? Chad Ojo Ojo ¡Pelachos! ¡Sexo! ¡Conchidubare! Es que ayer le robé a una abuelita Afuera de la sucursal Del Banco Estado Y hoy me la tope Donde mismo Y le quite más XDD No ¿Qué es esto? Y eso lo llamo yo Ja ja ¿Te puedo tocar una teta? ¡Ey! ¡Fuck! ¿Le tocó la teta? Espérate Bueno gente Pero le pidió permiso ¿Eh? Le pidió permiso Ojo Cuando nadie se quiere sentar contigo En el transporte público Porque está ahí Fofiando Neopren Épico Modo sexo Porque pensé que era el Seba Pensé que era el Seba ¡Qué wea eh! Te den Nicolás Muchas gracias ¡Joputa! ¿En serio vas a seguir bajando Sin decir Bonjour Ibai ¿Por qué? ¿Por qué Ibai? ¿Por qué Ibai? ¿Por qué dice Ibai? ¿Por qué dice Ibai? ¿Cómo se conecta? ¿Por qué un círculo? ¡Oye conchidubare La wea estúpida! ¿Por qué un círculo Ibai? Ya ni siquiera tienen que ser Una persona con Un Un BMI alto Conchidubare Fuck ¿Quién se acuerda Cuando el que te juega A Planter Sommie? ¡Cállate! Todos los putos días juego Esto es una batalla de rap ¿Tengo que ver? ¿Aló? ¡Muchidubare! ¡Hola! ¡Hola Gerald! ¿Cómo estáis? Te contéis cuando Cuando me lo hiciste rico Y se me metió Tu número de teléfono Me gustaría hacértelo rico Mi amor Pero hijo de Gerald Acaba de decir que Gerald Se lo culió Espera ¿What? Espera Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado ¿Te enteraste del tsunami de Bolivia? Sí me enteré ¿Qué onda? ¿Cuándo? ¿De verdad? ¿Tú sí te enteraste mal? Chate, hemos llegado Creo que hemos llegado Llegamos 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 Ya la wea se recetió Nos tiraron memes de ayer Chate, está muertísimo Está, pero muertísimo Conchitumale Fuck, mal ween ¿Qué son así? Peggy ¿Hola, Peggy? Escuchan a esa wea, eh No Oh, fuck ¿Cómo están, chate? Bienvenidos Bienvenidos Espérate Qué bien, qué bien ¿De dónde esa wea, eh? Qué bien, qué bien Qué bien, qué todo está bien ¿De qué esa mierda? Qué bien, qué Qué bien, qué bien Ah, de Mickey Mouse Pero wea, ando buleado No tiene copyright ni cagando, ¿cierto? Ve los memes de Discord Ya, están safe Están 100% safe De ver, ween Deje de revisar, curioso Pero Ya, chan Chan, chan Como los memes del rey Están Están hechos mierda Vamos a ver qué wea El Discord Por primera vez en la vida Así Ey, aguante Aguante gente del Discord Ween Por fin Por fin Conchetubare ¿Dónde están los memes? Espera ¿Dónde están los memes, ween? Contenido para el Ahí está Así que por favor Modo pausado Está pausado Ya nadie puede poner nada Así que espero que no haya nada De acá Por favor, ween China Entonces Chinita Qué mal Qué esto Tú y yo Y un hijo de emo No sé Piénsalo Mi abuelo me decía Qué No puedo hacer esta wea Qué asco Chad, qué esto Chad, qué ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es esta mierda? Espérate Deje de poner música Está incómodo Espérate Nintendo Music Chad ¿Será el Edgy? ¿Por qué Edgy? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo Edgy acá? ¿No viste una Edgy aún? Una hora Está la música A ver meme ahora Chad Acostúmbrese No, no, no No, no No, no No, no Nosotros somos El primer país de Chile Ah, qué bonito Culeado Chad Hoy día la Pequi Oh, fuck Les quiero decir algo Hoy día me dio paralisis del sueño Y la Pequi estaba acostada en mi pecho Y la concha de tu madre no me ayudó Se supone que los gatos sienten esa mierda Se supone que los gatos tienen como poderes místicos Para esa wea Se supone que todos los... No jugamos gan No, pues, Moai Si lo corrimos, pues, weonado ¿Cómo eso, Moai? ¿Qué habla? ¿Qué habla, Moisillo? Si lo corrimos, pues, ¿qué? Chad 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 La Pequita La Pequita no me salvó ¿Por qué una concha de tu madre, Moai? ¿Qué pasó, Moai? ¿Quieres hablar, Moisillo? Más ratito, Moisillo Más ratillo, Moisillo Quieres hablar más ratillo Moai, ¿qué tal? ¿Qué tal, mi dream hoy día, concha de tu madre? Espérate ¿Qué tal, mi dream concha de tu madre? Pero, pero, pero Chad, chad Estrenando ropita nueva Espera, espera Ahora sí, concha de tu madre Ahora sí Ahora sí ¿Qué tal? ¿Full drip? ¿O no? ¿Qué wea? Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit ¿Drip o no? ¿Diez de dio o no, culiao? ¿Dripeando ice o qué wea chad? ¿Quiere que...? No puedo hacer No me sale Costumbres viejas, chad Costumbres viejas, culiao ¿Quién bajale a esta mierda? ¿Quiere que lo ponga a lo...? Te quiero por ser un pato Ah, chad Me gusta el... Chad, chad, chad Me gusta el juego Pero los memes de Freddy and Funky Son super foes Así como Son super foes Chad, no quiero ser un hijo de puta Pero me encanta el juego Estoy re bueno Pero memes, culiao Son muy malos, culiao No lo puedo evitar Son horribles Son tan malos Con chitumare Fuck Opinión basada? ¿Qué? Chad es verdad o no, culiao Chad, caense No, yo no le dije Le dijo el güey del chad Chad, no se caen, por favor Chad, no se caen, por favor Que pierdo mi trabajo, culiao Pero mira Yo la agarraba Y le he dado un lechazo tan fuerte Que si no la embarazo Le fortifico los huesos Épico Los 5 demonios más peligrosos de la religión Es que es esto No, que No, no, no Espera ¿Por qué parece como conejo de Pascua de chocolate? Como esos viejitos pascueros de chocolate Que vendían así de chupico Todos verticales y estrechos Así Fuck ¿Qué es esto? Bruh Estamos mamita ¿Aló? ¿Qué güey? Este meme Mods Recordar también Borrar meme fo mea También Puede ser Espérate Me van a funar Oye que mal meme Trolliado Chimón ¡Caere! Buena Fuck A ver ¿Cómo sabes si al mod le gusta el meme Y a ti no? ¿Cómo lo borran? Porque yo confío en su No sé No sé culiao No sé conchito madre En un mundo perfecto Todos mis mods Serían Clones de mi Oh fuck Todos mis mods serían Oh fuck Me pudiera clonar A los hijos de puta Los pongo ahí Oh Yo me voy a acostar A los hijos de puta Los dejo estribiando Al otro Los dejo grabando Conchito madre Al otro moderando Todas las mierdas Weón Fuck Y poco a poco Poco a poco Nos tomamos la nación Conchito madre Vamos a comer una milanesa A las 4M Mi viejo mirándome desde la puerta Tocarla Y dormís en el patio Epico Los memes Culo Roblox Oh fuck Que real Espera Voy a investigar Permiso No creo que me baneen Por buscar culos de Roblox Juliado No creo que venga Leitente en la pedida A mi casa Por buscar culos de Roblox Culo Roblox Instagram Por favor que sea real Juliado Porque está bastante dick Cualquier weá Era real Oye real O sea Lo voy a mostrar nomás Porque quién me va a banear Por esta mierda Así como ¿Cómo chucha me van a banear Por esta weá Chat Weá ni siquiera tiene culo Es un bloque Chat es como un palo Weá no tiene culo Weá ni siquiera Se forzaron a ponerle círculo Weá Chat 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 Ni siquiera tiene culo Weá La chucha Chat no hay nada No hay nada Weá no hay ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? Deja Deja verla Fuera de este imperio Uy Qué rica tiene La Que la La ¡Jajajajaja! La weá buena Julio Chat no puedo mostrarlo No puedo mostrarlo Está chistosísimo No puedo mostrarlo Lo siento Estaba como tuerqueando La mona de Roblox Estaba Oh fuck Estaba re dixie Tenía Una buena Se lo pude medir el área Podríamos decir Chat Está medible su área Oye Cristian Te quiero hablar De un momento triste De hoy Un server de disco Llamado Autismogang Del clip Acá de cerrar Para explicarte Por qué nunca ¿Qué? Porque nunca Es tu lore ¿Qué? ¿Cómo? Espero que haya sido Por razones No triste El que se haya cerrado El server Espero que haya sido Porque se aburrió Del server Algo Y nada Nada muy Nada muy turbio Algo Oye Ya lo oí ¿En qué estábamos Chat? Ojo Ojo Culazo Ojo Por el server Chat derda Quieren que borre el server ¿Cuánto valen los furby? Amigo Te barrió Momo ¿Qué? ¿Qué eres Momo? Ay Conchi Tu madre Puta 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 Chido Chuuu Ah Chuuu Ah Puta 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 Ah Puta Aquí tengo 59 videos Ya Espérate Ya Pero mono Conchi Tu madre Horrible Qué horrible Ya Chat Chat Fue la chucha No Me asusté Conchi Madre Qué Juliado Arriesgó su vida En ese puro troco Así como Fue lo mismo Para él hacer esa mierda Que saltar de un avión Conchi Tu madre Así como paracaídas El mismo nivel De peligrosidad Chauu Julio loco ¿Por qué se parece a Homero? Como que tiene Chauu Se parece un poquito Al Homero O no Estoy puro Weando Es que tiene la barba Justa De mana Dame Welcome to the autismo show ¿Qué esta mierda? ¿Sabes qué lo va a ahorrar yo? ¿Sabes qué? Me da vergüenza Que ese meme Este en un disco Yo creo que Espérate Ahí Lo borré Puta 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 Era sabido Que algún día Un hijo de puta Iba a pintar El dibujo Como el coyote El túnel En la montaña Mentira Falso Ya pero ¿Cómo? ¿Cómo? Mentira Espérate Imbécil Muchas gracias Diego ASTM Muchas gracias Saco Güeya también Con los 50 No sé por qué No lo he visto Conchito ¿Cómo? ¿Qué? Espera Espera El Ah El Psicopata Ella Suicida Combinación Perfecta O desastre La verdad es que Una relación así Es la más real Porque Él mataría por ella Y esto Un copi Gasta Del joker O no Culeado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este meme? No lo comprendo No lo comprendo Es referencia ¿A qué? Aló Urbán Con los seis meses Muchas gracias Mi rey ¿Cómo le subo más? ¿Cómo le subo más? ¿Cómo le subo un poco más Culeado? ¿Cómo le subo más? ¿Cómo le subo más? Oh, chan Sáquense los audífonos Sáquense los audífonos Sáquense los audífonos Pónganlo cerca de su Cerca de su oreja Espérate Creo que lo puedo subir más No, mejor no Me ha habido Conchetumare Espera Chan, lo puedo subir así Pal hoyo Puedo literalmente Destruir su audífonos Conchetumare Espérate Calmao, calmao, calmao Calmao, calmao, calmao Puedo Puedo, puedo, puedo Fá, lo va a hacer cagar Chan Chan, lo va a hacer cagar Lo va a hacer cagar ¿Lo hago? No, güeyon Está tan fuerte Que la güeya se desactiva ¿Funcionó? ¿Funcionó, culiado? Y ahí lo desactivo Con Fuck Pene, pene, pene Chan, 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 chan Yo le asusté Yo le avisé, culiado Yo le dije No, conchetumare, güey No me afecta Epico Me cagaste el oído Yo le avisé, conchetumare, güey Yo le dije Qué güey A mí culiado es para el lado Sí, vos, culiado Está guando, güey No sé, no sé a qué se refiere Pero sí Christian Goh siempre va a estar Siempre va a estar con el pueblo Para no quedar mal Eso tienen que entender Te lo vimos Te lo vimos Bien feliz en tu casa Y ha adoptado un perro Dos crece Sigue creciendo Incidente ¿Qué es esto, Clifford? ¿Cómo nació Clifford? ¿Qué es esta, güey? Cuidado, chicos Bombas en el camino Vamos a ver Se va a pegar ¿Por qué pensé que era como de ese canal que vemos Que hace como Que hace como Güey Mitológica Ni más, güey ¿Qué güey? ¿Cómo que igual Es como el mismo programa, culiado? ¡Ah! Memes buenos Ahora Si este meme no es bueno ¿No saben canciones que no sean de comerciales? Va a ser la canción de Movistar Estoy seguro La vecinita ¡Fuuy! Ya tienen coco ¡Chad! Chad Yo me voy a cortar un coco Yo me voy a cortar un coco Se lo juro, güey Espérate Silencio en mi mano Mi gato Son de picardos Digo los memes, chad Chad Es increíble que no podamos tener memes buenos, güey Increíble, espérate ¡Ay! ¡Sé bueno, mierda! ¡Sé bueno! ¡Ahora! ¡Sé bueno, conchitumare! Ah, está bueno Ya me voy a gusto ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ya Ya, pico ¿Hagamos algo? ¿Quieren hacer algo, güey? No, vamos a tener que hacerlo mañana, la conchitumare, güey Porque esto necesita moderación Si quiero hacer un reto, güey De esta mierda Así Corte Corte de reto de Rubius Que se hizo viral hace cuatro meses, culiado De pico, güey Llegamos, chad Chad, llegamos a la hora para jugar plantar zombies, ¿no, culiado? Ya no quiero ver más memes, chad Ya no quiero más conchitumare Ya no quiero más tortura, güey Yo creo que vamos a dejar de ver memes así Punto El directo, güey Podemos tener un directo sin necesidad de ver memes Porque siempre son malísimos Chad No importa si los publican ustedes, güey O lo vemos en una compilación de YouTube Creo que lo mejor sería dejar de ver memes Y listo Así, derechamente dejarlo Porque conchitumare, güey No lo paso bien viendo memes Es horrible, güey Así que, chad Su plantar zombie, chad Vamos, culiado Pere, 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 pere Ojalá nos pasemos esta mierda, chad Conchitumare mi oreja Pero si ya arreglé la huella Y no se escuchaba el pico, güey Buena, güey Una suscripción Gracias por la suscripción Muchas gracias Mr. Celiaco Buenas noches Ojalá tenga un lindo día Disculpe, ¿podría mandar a chupar pene a Enrique y Juan? Sí Muchas gracias de antemano Enrique y Juan Chuven la tula Muchas gracias Mr. Celiaco Sago hueco lo individual Plantas versus zombies Te gusta Plantas versus pequis Chad, chad, espera, espera Antes que nada, antes que nada Antes, antes Esperate Ooooo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Wow, wow Deben Ah, sí Los conchitumare andan en el techo ahora De pana De pana Fá ¿Qué es ese mono conchitumare? ¿Qué es esa mierda? Chot A ver Claramente Necesitamos esta hueá Es de día, chad Necesitamos esto Necesitamos esto Necesitamos quizá Repetidor Y metralleta Para usar la hueá alguna vez en la vida Necesitamos cac No, no necesitamos cactónica No hay globo acá, culiado Necesitamos papa normal Necesitamos también Yo diría Fuck Yo diría que solo correné Yo diría que solo correné por ahí, culiado Y también El azul ¿Estamos bien? ¿Sí? No, la pequi ya no sirve, chad Ya no sirve, culiado Lo siento muy mucho, güey Esta hueá podría ser tan bien Pero no sé Veamos qué pasa Necesitamos la Buen estado Primero la catapulpa La catapulpa Ah Plantas versus pequis Te gusta Plantas versus pequis Te gusta Ah, chat En honor a la pequita planta Dejen poner esta hueá, por favor Dejen arrastrarla A lo ese ¿Por qué no la puedo arrastrar? ¿Qué hueá? Espérate Plantas versus pequis La pequis Se ha caído el internet un poquito, ¿no, güey? Yo les pregunto porque yo ni puta idea, chat Se ha caído Aunque sea un poquitito, güey Plantas versus pequis La pequis La pequitis Ahí se va a quedar Todo Todo el día de hoy, chat Se ha caído Anda de pana Ya de pana, culiado Plantas versus pequis Nos acompaña Lo pasa bien Plantas versus Chat ¿Qué podríamos poner acá? ¿Falta algo? No de pana, amigo Yo ando de pana El que yo ando de pana, culiado ¿Qué es esta mierda? No sé qué hace Lo pongo al final o al principio Plantas versus pequis 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 Puta, puse Todos son guisantes, culiado Absolutamente Todos los conchitumanes son guisantes, man Y aquí claramente, chat Tengo que ser una pura Una pura línea De soles Cualquier wea, loco, René Cualquier wea Lo que sea para Comprar un poquito más de tiempo, chat Da lo mismo, gan Plantas versus pequis Pequis, pequis Pequis, pequis Cualquier wea, loco, René Nos tuleamos ese weón Y seguimos farmeando de pana, chat No se preocupen Que cualquier wea Tengo la estrategia Toda papilla con chitumanes Pongo este weón para probar A ver No pega nada No está pegando Oh Ya, tenemos lista esta mierda Acá me imagino que puros cabach Y después Nos vamos repetidores Culeados Y después Nos vamos Con metralleta con chitumanes Y es la voz de pana Ya comiste Sí, pues ¿Qué hablan? Chat Como que Pega lento esta wea Así No le miento Bien, culiados Y aquí Farmeos de pana Acá Sigue un chituman Repetidores ¿Qué tiene? ¿Qué tiene lo repetido? ¿Por qué en vez el chat Vamos a ganar igual? Chat, he perdido alguna ¿He perdido alguna vez Alguna vez la vida, culiado? No Ya no puedo perder No es como De verdad que no es como Weón Zombies Zombies versus ¿Qué dije, culiado? Hola, chat ¿Qué tal? ¿Cómo están, weón? Chat, tengo Miren, mierda Ustedes siempre Todos los putos días Me dicen que dicen Imbécil Pero en realidad ¿Won me han visto perder? No, porque soy un genio ¿Won? 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 Ni siquiera Ni siquiera limpié la neblina Pasamos la neblina, culiado Si soy ¿Won? Tengo talento y nato Para esta mierda, chat Cualquier día que quieran Contra el ladder Hacemos una speedrun de esta mierda Y le gano, con chituman Cualquier día Pero eso Eso no sería realista Con chituman El bowling ¿Qué tiene? Bowling, bowling, bowling Uh, con chituman Espérate Repetidor Los repetidores van Por acá Acá van Estas mierdas de acá ¿De dónde van a echar? Simetría, acá Pumbi, pupi, pupis Pumbi Uh, fuck Y se nos va a matar, ¿cierto? ¡No! ¿Qué chucha? ¿Qué le pasa? No sabía que podían comer esa wea Oye, con chitumare Déjame Chat, ¿por qué no me contaron? Con razón Me faltaban ¡Ay, muérete Mierda! ¡Muérete Mueón! Chat me va a comer la wea Chat no sabía ¡Qué chucha! Hijo de puta Nunca más Nunca más Eh No Sale, mierda ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, fuck! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Eh, acá ¡Oh, simetría de mierda Que teníamos Chat ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ya entendí ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Oh, qué agüeonado más grande! ¡Conchitumare! Ya entendí No sirven los repetidores, weón No sirven de absolutamente nada ¡Conchitumare! Chat La puta Sale, culiao Me siento estúpido Me siento estúpido Con la chuche Plantas versus pecas Ah, esto, weón Muere Ya, pico Con razón me comían, weá Te la hice hostia Me cagaron la vida Ahora tengo un repetido La metralleta Y la wea azul Y no hacen nada Fuck Oh, espérate Ya perdiste ¡No! No perdió, weón Cálmate, weón Yo ando de pana Créeme que Ahora que me doy cuenta De mi error No pasa nada, culiao Bueno, voy a reemplazar Toda la mierda Y ganamos Así de simple Plantas versus pecas Oh, fuck Me siguen comiendo Hasta weás Qué miedo, culiao Pero Chad Aquí lleno de Lleno de ¿Cómo se va a estar bien? Lechuga Escariola Piquis, piquis, piquis ¿Ven? ¿Perdiste a weón ahora? Chad ¡No! ¿Se la robó, eh? Creo que se la robó Oh, ya Menos mal, culiao ¿Por qué la wea Cuesta 100 pesos Nomás, culiao La wea mala? Ya De lado rico Muchas gracias, man Muchas gracias, man ¿Chalon? ¿Dónde van, hermano? No se preocupen, culiao Enseguro lo piensan Bueno Pa ¡Ah! ¡Ay, no! No sé cuando se va a morir Ya lo mismo, hermano ¿Estamos? ¡Ay! ¡Rico! Fácil Easy, 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 easy ¿Qué le dije yo, conchito? Vale, nunca va a perder Nunca va a perder Nunca va a perder Estoy loco Estoy loquísimo, culiao Nunca va a perder esta mierda Soy un genio, girl Lo siento, Chad Hey, neighbor Got some new items for sale Yeah, boy Oh, shit Damn 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 A ver, que te ¿Ya? Chad, ya, este Este claramente, weón Lo necesitamos, pero fijo, culiao Bueno, guapo Next page Nuni, nuni, nunis Nunis Menos 4k ¿Qué habla? ¿Aló? ¿Cómo lo sé? Ya compré, mira Estamos de pan, weón A ver, tenemos El maldito del Bungie Casi una mala palabra, Chad La conchitubare, weón A ver A ver, permiso Esta mierda Esta mierda Esta mierda Esta mierda La papa ¿Qué más nos sirve, guón? ¿Qué más nos sirve acá? Nos sirve El ají Oh, el ají nos sirve De pan, guón El tripi No, no, espérate Loco, René Fijo La estrella La estrella ¿Nos sirve la estrella? El cactus Pero, guón, si las weas Pegan así como Pa, pa, pa Y la wea está con piu Entonces, Chad, no funciona Easy Si jugamos en el que está En el pase de Ea Que es como shooter O... Sí, lo quiero jugar con el moai Lo quiero jugar con el moai Esa hueá ¿Sabes qué? Si Latte se quiere unir a esa mierda También, guón Yo sé que el moai me va a decir que sí Porque quería jugar Esa hueá de antes Estamos de panas No necesitamos nada más, culiado Ay, este conchitumare Ya Papá gigante, pico Como que nos sobra una wea Esta Ya pico Ese ya pico Planta carnívora Pero si el moai te envió las dos No quedo, no, guón Muchas gracias, moai GR Ay, que abueonao Sí Oh, guán Hackeado, Chad No lo puedo creer, guón No lo puedo creer, conchitumare Muchas gracias, moai GR Sí Ya, si no lo había leído Pero pensé en ti al tiro Pensé en ti al tiro, culiado Eso es bueno, guón Aguante, moai GR Roberto Me ajusteo con 500 viewers Qué wea Roberto, guón Aguante, Roberto, guón El Roberto siempre habla de tema re intelectual Un poco ni yo aquí Hablando pura mierda, guón Está bien, guón Preparados Para que se les baje el IQ ¿Qué les parece, guón? ¿Qué les parece, culiado? Una experiencia distinta, guón Muchas gracias, notboy Muchas gracias, notboy Con el sub, mi rey Muchas gracias, guón Bueno, pues insultame, por favor Con los 100 bits, Joaquín No, na, mira, mira Te diría que me chupí al pico Como lo hago siempre Pero la verdad es que ¿Para qué? ¿Sabes qué? Te quiero mucho y te aprecio Joaquín Muchas gracias por tu dinerillo Ey, muchas gracias, mi rey MijuFlower también Con los 10 bits, guón Kirio Con los 2 meses No lo había leído Lo siento Bárbara Con los 50 No lo había leído Todos me están diciendo Que perdía ¿Qué hueá les pasa? Joder, puta Ya, sigamos Chat, ¿qué más pongo? Lo quise antes Valen pico, chat Ya, ya está Confío Confíen 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 Confíen, culiado Confíen, conchetumare Ay, que soy la hueona Gracias por la suscripción X De Chas, los podía poner Donde la hueá Están Están derechas Funcionaba el repetidor Y toda la hueá Chas Funcionaba todo La concha de tu área Ya, para la otra Pico, 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 pico Da lo mismo Fuuuuck Menos mal Teníamos plata Para esta hueá Chas, ya ni siquiera No tenemos que farmear Nunca más Creo que estamos listos Para el resto de nuestra vida En este juego No hay que comprar Nada más importante Va de estrategia Calmao Mira, loco, rené La aplicamos de pana Pero no te preocupes, culiado Si no va a pasar nada Culiado, por favor Tranquilo, culiado Mira Ahí lo tengo Lo intimido Lo intimido Puta, no lo ven Viste, culiado No, está mal Me faltó algo Estoy seguro que me faltó Una hueá Chas Fuuuck Ten 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 nen 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 Chas ¿Por qué? ¿Por qué no hay más rap? ¿Por qué no hay más temita de rap, culiado? ¿Con esta hueá de fondo? Con esta hueá se amplía ¿Por qué no, guiado? Así como Ice Cube Ice Cube en los 90 Con esta hueá de fondo, culiado ¿Por qué no? ¿Qué nos detiene, chas? Pa, pa Pa Estamos Easy 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 Juego re fácil, chas Re fácil, culiado Guillermo William Con los tres meses Muchas gracias Mi rey Broly Supreme Con los 20 bits Ay, ay Piloteaba mi nave Era mi taxi Muchas gracias Creo que la cagué Ya, voy a preocuparme de cubrir todas las hueás mejor en vez de andar como loco, chas Mira Mira ¿Qué estábamos diciendo, culiado? Bing Muchas gracias Me lo hice yo, eh ¿Cómo me quedó el fade? Me quedó como el de Drake, ¿no, culiado? Y ya Yo de pana con chito madre Yo de pana con chito madre Latte ya se lo pasó Ya, pero Yo Yo lo estrujé más contenido que Latte Así que estoy bastante feliz, amigo Bing, bing, bing Y el que diga que no es verdad Está hablando Falaces, amigo Yo aquí Jugando ajedrez en tres dimensiones y Latte Espetroneándolo Pasándolo de una Imagínate Imagínate No chupetear Plantear zombie, güey No, no es que No es que me haya demorado más En pasarme el juego Es que yo lo estaba disfrutando por más tiempo, chas Eso es lo que pasa, chas Ah, no, ya llegó este hijo de puta ¿Qué hacemos, güey? Toma Acá se la... Uh, tengo que poner los dobles, chas Voy a ahorrar, espérate ¡No! Mátalo Por favor, no demoreis Con chito mare ¿Cómo no se ha muerto aún? Ya, de pana Uh, qué miedo, güey Ya estoy un poquito complicado, güey La cagué La cagué La cagué Loco René no lo mata, ¿cierto? No ¡Pum! Toma, chito mare Agüedonado Imbécil Lacra Este lo va a hacer la misma, güey No importa nada, culiao Ay, pero se demora en spawnear Ya, pico Oh, oh Oh, oh Oh, oh Está difícil, güey Uy, güey, me gusta Por fin me siento amenazado, güey Pa Quackinator, con su muchas gracias Muchas gracias, mi rey Chad Chad Chucha De la que es Espérate Chacrito mucho Lo siento, Chad Lo siento mucho, güey Ay Charrabics Temón, temón, con chito mare Temón, con chito mare Mira, mira, mira Sí Lacra Acá se lacra Acá se lacra Le pongo esta, güey Pim, pum Pam, pim Me robó su dinero Lo correné Lo correné acá, mira, mira, va a estar campeándola Mira, mira, mira Si no se muere antes de Qué rico, qué rico Conche tu madre Ten, ten, ten Ten, ten, ten Easy En este mapa, la planta carnívora Conche tu madre, me va a robar la papa ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo mato? Y le queda piola el corte del CR7 Gracias, Broly Se agradece, Broly Hijo de puta Me cago la vida, güey Uy Ah, ganamos Vamos a la mitad, igual, culiado Qué güey Cuando, cuando venga el conche de tu madre Haciendo la güey de misión imposible Le chantamos loco a René y se muere, ¿cierto, güey? No estoy probando Canoso con el dólar que pasa ¿Para dónde te han peinado, joven? Nah, estoy haciendo cosplay de Kaiju, amigo Por eso ando insoportable, amigo Estoy de Panagón Por eso mi papá no me quiere Estoy haciendo cosplay de Kaiju, amigo Le pongo acá Ah 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 Espérate Ah, tengo que privadear las flores Focón se frugueando, ven Acá lo correné Truquis No, me lo va a saltar Conchetumare No Impoderoso Lo correné Funciona para atrás lo correné Funciona para acá lo What? De Panagón Ganamos Pico Chate Ignoré esa, güey No pasó nada Se va a morir igual Espero Parece que no Oye, guleado ¿Cómo no se muere? ¿Cómo no se murió ese güeyón? Si había Chate, había ¿What? Dale, guleado Asqueroso Qué güey ¿Cómo pasó? ¿El güey tenía cualquier Lechuga? Qué güey Bim, bim, bim Bim, bim, bim Oh, fuck Bink Calabaza ¿Qué pasó? ¿Por qué sacaste el girasol? No sé Pero lo arreglamos al tiro Cuesta en 50 pesos ¿Ven? Estamos tapizados, guleado Digo, estábamos tapizados, guleado No pasa nada, güeyón No piensen en plata, chate Piensen en Cáense Dale, cáense, güey El imán El imán El imán ¿Por qué lo Imbécil? Bim Bang, bim Bala, bim Así que a esta altura Voy a poner esta güey acá Para que se muera un poquito más Va a empasar una más chanta En total la güey cuesta 50 pesos Sí, 2 pesos Espérate Aprende a jugar Man El imán estará zz Porque necesita café el imán Puta ¿Qué significa esa mierda siquiera? Necesita café el imán ¿Qué significa esa mierda siquiera? Necesita café el imán No me siento preparado No me siento preparado No me van a curiar la güey, güey No me siento preparado con chitumar Y tengo miedo Cuál necesita más protección de esta güey, ¿o no? Como por acá Digo, ganamos igual Pero siento que le hice como el pico Estamos Ganado Ganamos, Chad Imagínate votar porque pierdo Imagínate ser tan Agüeonado Imagínate Tener tan poca Ganamos Ganamos, Chad Lo atrapamos, Chad No tiene como escaparse, Chad Ojo, Chad Chad, sé aquí Voy a flexear, no Voy a flexear, no Voy a flexear, no Dale, no más ¿Por qué no pasa? Hijo puta ¿Por qué no le hizo nada, güey? ¿Qué hubo, güey? ¿Qué hiciste? Bien con chitumar, eh Chad, mañana como poré Gracias, gente Gracias, por Ya, por ¿Me va a ganar? ¿Este puro ¿Este güey solo me va a ganar? ¡No! Ya, mucho Estaba ganando mucho, güey Choclido 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 Flings Corn Kernels And Butter Ya, pero Mejor que el otro, güey Entonces, pues, man Recuerda que los Model Friday En Funky No se ha vendido Sí Si no me voy a olvidar, güey Pero mandale un saludo Al Ignacio 1128 Muchas gracias Muchas gracias Ignacio Ignacio el clipero Ignacio 1128, güey Muchas gracias, güey Muchas gracias, güey Muchas gracias, amigo Flower Con los 50 saludos Para Ignacio Axel Con los 50 igual, güey Joaquín Héctor Con los 100 vid no lo había visto, güey ¿Qué más hay en la tienda? No hay ni una, güey O sea, no hay literalmente nada ¿Qué es esto, güey? Ya Oh Fuck Pero, chas Pongo esta mierda Y Espérate ¿Me chupetea plata que no existe? ¿Genera plata? ¿O me chupetea plata que Que tienen los zombies? Porque no tienen tanta plata No sé si es una muy buena inversión El rastrillo Espérate A ver, para, 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 para Uf Planté sus Spikewits Y nos convierte en Spikerocks ¿Ya? No hemos sabado mucho esa, güey A ver, pero Lo Bueno, ni siquiera está ¿Dónde está la güey? ¿Acá? Ah Vamos a tener otro nivel de agua, culio No estoy weando No sirve Antes, por pico Hola, Cristian Esta es mi primera donación Tal vez me suscriba luego Gracias, Goombal Muchas gracias, güey Muchas gracias, conocido, güey O sea ¿Saben qué sería bueno este juego culiado, güey? Que te dejara guardar tu setup Así como Papa, guisante Flor Papa Papa, guisante Ojalá te dejara guardar toda la güey Y ir cambiando Así como por ejemplo Que la signaya Haga Tres cambios Así como que te ponga la opción de una flechita Igual el juego culiado salió hace como 20 años Entonces se puede Ven, culiado Una buena idea Es un genio, güey I am the demon I am the demon Con los 50 Un amigo me empezó a llamar por humilde Por comprarme una PC gamer ¿Qué hago? Jugar A 144 FPS Y flexiarle de pana Espérate Pa Bing Bang No, espérate Ya, Choclito supongo, güey Choclito esta mierda Y le pongo Piquis Y le pongo Pucos Y le pongo Piquis Y le pongo Sí ¿Qué más le pongo, güey? Ah, y necesitamos también Repetidor Yo creo que es repetidor, Chad Está bueno el repetidor Porque Lo vamos a necesitar, Chad Y Ah, no, espérate Ding No, no ¿Qué es este culeado? ¿Qué hace, güey? Estoy seguro que este conchito Madre me Me sube la papa, ¿o no, güey? Me la sube de pan, güey? Esta mierda no la hemos usado nunca, güey, da lo mismo Ya, Chad Vamos, güey Si es mal setup Vamos a perder Da lo mismo Quiero confiar Por primera vez en mi vida En mis decisiones, Chad Ya Puta, ¿por qué ya? Fuck ¿Por qué la apuesta y? Ah, la apuesta está Después de que yo Hago la huella, ¿cierto? Ya De Paragon ¿Apuestas? ¿O no? Mira, Cristian, culiado Si perdiste, saco la concha Y tu madre Ven a mi casa, güey, güey Tintintin 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 Plantas versus zombies Te gusta Lo pasas bien Plantas versus zombies Chad Ojo Voy a poner el Choclo, Juliado A ver qué hace, güey Tengo mucha curiosidad, Chad Pim, 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 pim Bum, 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 bum Eres malísimo Güey, güey, me gustó Me estoy pasando el juego, güey No me güey No me güey Conchito, madre Que ando de pana, güey Es una mierda Es una mierda Ah, no, no es tan mierda, güey Es como No tan épico, güey No es que hacerle No es tan de pana Pero tampoco una mierda, güey No, creo que sirve caleta Teniendo dos güeyes En la misma güey Que claramente sirve caleta, güey Entonces si me mata este culiado Sirve Si no Por el pico Tintintin Tintintin Tintin ¿Sabes qué estaba pensando? Chet Sale a cuenta Plantar Más de cincuenta Plantar más de cincuenta Acá, 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 acá En el inicio del juego Y después como ir reemplazándolos por güeyes Porque me van a ir dando más Más soles Pero No sé que lo va a hacer Después lo voy a ir reemplazando por otra güeyes Los voy a usar caleta Creo que me conviene Sí, chat No me entendieron nada Porque no tienen No son genios Comprendo que no comprendo Oye, no me insultas De cara desanimada Es que hoy día ando tierno Lo siento mucho, man Hoy día ando Ando modo Ando modo happy, amigo Vamos, dame una Fuck Ya vamos, conchito madre Ahí está Nos van a tulear acá, cabrón Nos van a tulear, conchito madre Oh, oh Oh, oh Acá Ten, 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 ten Muchas gracias, Joaquinator Electric 2530 Muchas gracias Oye, conchito madre ¿Dónde van ahora? Este es el de acá, ¿cierto? Sí Pensé que había llegado al final del stream Pero apenas va a una hora veinte Ojalá que quede para rato El Plantas vs Zombies Llevo a una hora veinte Me estoy weando ¿A qué hora aprendí? A las diez Qué hijo de puta que soy, weón Ten, 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 ten Ten, ten No se preocupen, chat Que acá le da el stream, weón Una hora veinte, Julián Me estoy weando Voy a jugar a esta wea Todo el día de lo mismo, weón No se preocupen, chat Ten, ten, ten Ten, ten, ten Ten, ten, ten Ten, ten Asimetría, no se preocupen, chat La asimetría es para los weones ¿Sí o no? Uno del chat ha sido Si no, culiado Antes simetría Acá en culiando de pana, weón ¿Saben qué me trae la asimetría? Distracción Distracción, culiado ¿Tú crees que al weeri guao le importa un pico Si estáis haciendo la wea simétricamente? No Ese weón quiere lucrar, nomás Quiere lucrar con nosotros, weón Weeri guao, culiado Weeri guao, culiado Le importa la plata, nomás Títer el capitalismo, hijoputa ¿Hasta cuándo, weeri guao? Bim, 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 bim Ya está, bueno, ya no me sirve Brains Brains Bim, 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 bim Bingus, 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 bingus Totalmente innecesario, lo reconozco Fui weón, lo siento Pero estamos tapizados Digo, por un lado, wea, estudia Por otro lado, estamos tapizados, chat Como dijo, haciendo referencia a las palabras de un viejo cúmer El que tiene plata, hace lo que quiere ¿Qué les parece? Yo ando tapizado en sole por el pico ¿Por qué están como asustados los choclitos? ¿Cómo que no quieren? ¿Esta es la guerra? ¿Cómo que lo estamos obligando, weón? ¿Pone algo? ¿Calmado, weón? ¿Estoy aquí farmeando, weón? Va a salir Uy, uy Oh, faltado de pan, weón Siento que nos falta un poquito más de lechuga, weón No quiero sacar weas así, espérate Lechuga Repetidor, que soy ahueonao ¡Ay! No, está mal esto Está mal Pero les pega de pan acá, así que puede que esté bien No Buena idea esta, wea ¿Qué es este weón? Sale ¡Ay! Yo sabía, conchito madre Yo sabía, weón Hijo de puta más grande, man Que wea como que pega en cabeza Son el computador Oh, 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 oh ¡Chad! Va a volver la metralleta, eh ¡Ojo! Hola, aquí tiempo de mandar a chupar tú al Axel Ajá Sí, pues Axel chupa el pico ¡Weón! Estamos, weón Encontramos La fórmula secreta, weón Así era la wea, chad ¡Mira, mira, mira, mira! Sin los soles, ¡Cuidado, ojo! Pa, pa, pa Ya, ya, ya Sí, sí, sí Vamos nomás Aquí, conchito madre Pa, pa Acá me falta Lo quiero cambiar allí, weón Ya, chad Acá les ponemos metralleta Y nos culiamos medio abundo ¿Con qué, wea? ¡Qué rico! Ten, ten, ten Dun, 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 dun Ben, boom, ben, boom, ben Me sirve algo tener más que un choclito, weón Sinceramente, chad Chad, llegó el momento, weón Llegó el momento Se vienen las metralletas con Chidumare, weón Vamos, chad Vamos, chad Se viene la primera línea, chad Por favor, chad Vamos, chad ¡Qué rico! Qué rico, conchito, marion Ten, ten, ten Ten, ten, ten Ten, 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 ten Más, 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 más Mierda Más O sea, morenes Pagonear igual la, weón ¡No! Cuando tuviera cereza La pondría acá Me exploto a medio mundo Con Chidumare No tengo cereza, chad Me cago Son mijoputas Me cagaron acá, weón Uff ¿Cómo puede ser, weón? ¿Cómo puede ser? Ahí está Gracias, bric Bric Y con bajo te digo Muchas gracias, me reí Uy, ay, ay, mis Cuchito, marion Esperate Muchas gracias, wonder Con los 50 Voy a hacer una loquería, chad Voy a hacer una loquería Esperate Pero si, chad Ya ha terminado Porodido Porodido, chad Plant y donamos Ah ¿Para aquí? To make it up ¿Cómo esa mierda? ¿Cómo que make it up? ¿Cómo tiene sentido esta mierda? ¿What? ¿Qué sentido tiene esa mierda? To make it up ¿Qué hace? ¿Puedo plantar hongo ahora? ¿Significa esta mierda? To wake it up No make it up ¿Por qué había? Bueno, no estoy loco Había una M No tengo dilexia No tengo dilexia, culiao Decía make it up No decía wake it up Chad 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 Natalia chupa a la tula Muchas gracias Alfa con el prime Mi rey Muchas gracias Chad No necesito esta mierda Fíjense No quiero esta hueá Los hongos valen pico Lo dije Lo dije Lo voy a seguir diciendo Los hongos valen pico Los odio Siete días Voy a usar la hueá de día Por el pico El cafecito Está bonito Pero vale pico ¿Tenés dilexia? No tengo dilexia Chad El imán ¿Qué tal el imán? Bim bum bim 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 Necesito choclitos Necesito esta hueá No, pero primero Bink Necesito también Bink Necesito también Bink Necesito también Bink Bink Necesito también Bink El imán Pol pico el imán Chad No me pongo el imán Chad No necesitamos Chad Piénselo bien Son dos cartas Dos cartas En las que podríamos usar Cualquier otra mierda Que nos sirve mucho más Podríamos poner un loco René quizá Weón Dos cartas Chad Vale pico Chad Vamos a ganar igual Pico Voten lo que quieran votar Yo tengo fe En mis habilidades Culeado Soy experto en esta mierda Soy streamer profesional De esta hueá Se lo juro Culeado Busquen Categoría Plantar Zombies ¿Quién está arriba? Yo estoy arriba con Chitumar Así que Chad Porque literalmente Nadie más está jugando a esta mierda Soy el primer El mejor streamer De Plantar Zombies En Latinoamérica Esa es la verdad con Chitumar Soy experto ya Chad Por el pico Están hablando con el genio Si les sea esta mierda Chad Top streamer de Plantar Zombies ¿Dónde está mi sponsor Culeado? Bim, bim Bim, bim, bim 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 Bim No se preocupen Chat Tenemos que hacerlo Si no nos tuleaban Chat Lo siento No hay loco René Para salvarnos hoy día ¿Por qué no hay loco René Para salvarnos hoy día? ¿Por qué no hay loco René Bim, 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 bim? No cagamos chat Ustedes voten por lo que quieran votar Yo voy a seguir ganando chat Así de simple Tengan fe o no tengan fe Yo voy a seguir rompiendo la caja Chat Estoy de pana yo con Chitumare Ya me puse coqui Ya me puse coqui Puta la weá Ya se me subió en el plan de los zombies Culeado No puedo evitarlo chat Hasta que me gane un zombie Hijo de puta Yo voy a seguir siendo coqui Me lo he ganado Me he ganado mi puesto chat Bim, 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 bim Él no sabe Mira, mire mi rey Mire nomás Mire nomás Mire nomás Chitumare El que sabe, sabe Y el que no aplaude Si no ganas me corto la tula Aguante Y Rax Con los 50 muchas gracias No sea mentiroso Rax Sígueme enigma No haciendo el gesto De llamar cara sonriendo Con superioridad Gracias Joaquinator No lo podrá hacer Joaquinator Pero muchas gracias ¿Cómo son? Son como maras Estas weas chat No son tan épicas Como no esperaría Este pega acá, ¿cierto? ¿Por qué le tiró El pedazo de la wea? ¿Qué pasó? Ahora Farmea un poquito Seguimos farmeando Y nos paramos Chitumare Ahí no va chat Ahí no la dejo un chat Ahí no la dejo un chat Quiero repetidores Esa es la única wea Que necesito Son mejores los choclos No, son como la misma wea Me imagino que pega Un poquito menos el choclo Pega un poquito menos el choclo ¿Cierto? Si no, no tendríamos opción De tener choclo O la lechuga Tiene que pegar más la lechuga Pat... Pat entender Padra No se si es buena idea Deje poner choclo Deje llenar de choclitos Después hacemos esta mierda A ver Si ando puros Ya que wea Y lo puse en el lugar Donde no iría lo puesto Pico, 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 pico No pasa nada, Chad Ni cagándose come esa hueá Ojo, estamos jugando con la simetría, hueón Hay chuches Chad, me dijeron que había Miguelito en este juego Pero no he visto Miguelito en el juego aún, hueón Uuuuh, que hueá, igual se caído un poquito el stream 3,4% de friends caído, hueón Fuck Chad, no está timido, el choclo no está timido Está sufriendo, culiado, no quiere estar acá Le hice choclo al elote Callado, déjale tranquilo, hueón Bueno, creo que en México el choclo Lo hacen como con ají, con mil mierdas Le ponen jamón, le ponen cabrita, le ponen dulce a la hueá Le ponen mil hueá Qué rico, hueón, qué ganas de vivir en México, hueón Me iría a México, sí Creo que es barato Entonces me recibirían en México, cabrones, hueón Obligo a Latte a que me deje dormir en su pieza, listo, hueón Prendo stream en su canal y la gente me confunde con él, no más No pasa nada, hueón Le robó su identidad, me convierto yo en el nuevo Latte, hueón Qué les parece Así es simple, culiado Le robó la vida entera, no pasa nada, hueón Carreras Carreras No hay ger Me encantaría Me encantaría Me encantaría La verdad es que no hay La verdad es que La verdad es que No hay ger Déjame hablar mierda La verdad es que Me gustaría Pero estoy jugando Blanter Zombies con los cabros Estoy jugando Blanter Zombies con los cabros ¿Cómo voy a hacer esa mierda? ¿Cómo voy a hacer esa mierda? Bueno, no puedo, hueón No puedo jugar a los cabros, hueón Más rato, sí Yo creo que más ratito juego sus carreras consigo Son regenerados Yo sé que si está el mote en la pancha ¿Cuánto carrera, hueón? Van a estar hasta las 7 de la mañana Pico, si quiero jugar ahora O en Dora más van a estar ahí, hueón Así que, chas, no hay problema, hueón Creo que lo estamos haciendo mal ¿Por qué tengo tanto sole? ¿Qué hueá me pasa, hueón? Ya, amigo Vamos, operación de esta mierda, hueón Hora de poner repetidores, culiados Y reemplazarlos por ¿Te parece? Ten, ten, ten Ten, ten, ten Don, guis, don, guis, tring, guis, dum ¡Ya, un buen edé! ¡Ah! ¡No! ¿Había, había, había zombie Bungie? ¿Me van a tu liar? ¿Aló? De ingosten, de ingosten Puta, no lo pude poner acá Chas, lo siento, hueón Pero siento, este güey Igual va a pasar Porque no le han pegado nada Ya, amigo Ando, bus y gol ¡Ay! ¡No! Chas, chas ¡Sale, mierda! ¡Oh! Se muere antes de O, ¿no? Se muere antes de... No, no, estoy cagando Porque siento que estos güeyes me están dando bocos, Sol ¿Qué está pasando, chat? ¿Qué hueá? Tengo, 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 tengo Me comieron una planta, man Pero pon la papa Calmao, man Tengo mi método Estoy farmeando de pan Antes de... ¡Prrrrrrr! Cagó Cagó, no hay chance Cuidado por el pico, man ¡No! No, no tiene chance Viejo, pelado, viejo, pelado Chas No había chance Lo siento Ahí quedó su imán con Chitumare Esa es la... Bueno, esa es la hueá Pussy ¿Cómo le va a sacar la escalera? ¿Cómo andan sacando los cascos? Para eso me los culiado de pana Antes de que puedan siquiera tocar una planta mía con Chitumare Porque aquí no andamos de Pussy, weón No andamos en la defensiva Andamos en la ofensiva, culiado Chas Les digo el toque, así Así funciona esta mierda, weón No nos tiramos para atrás, weón Ellos nos tienen miedo Nosotros no a ellos, culiado Y si mostramos un poquito más de miedo Nos van a culiar Y no queremos que nos culien en Chitumare Cállate, bueno No se preocupe Nunca más Aguante, muchas gracias X-Hoss Con el comentario jocoso Muchas gracias, amigo Esparciendo la comedia Muchas gracias, amigo Ya Creo que estamos de pana, weón Quiero metralleta, por favor Quiero metralleta con Chitumare Uh, vamos la mitad Con Chitumare Chot Vamos la mitad Fuck Esto no es bueno, weón Oh, estamos como el loyo, weón Calma, calma Calma, calma Ahora sí Ya, ahora sí, weón Gracias, compota Hyper Con los 133 viewers, weón Muchas gracias, culiado Hola ¿Cómo están, weón? Hola, hola ¿De qué país son, culiado? Los compotas hypers Aguante Los compoteros Los hiperos Compoteros Muchas gracias, weón ¿Quieren ver cómo me culiado Medio mundo? Porque Chucha Es lo que he estado haciendo Horas Y horas Chot No, espérate Este juego me va a culiar la vida Espérate No No, 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 no Sale, mierda Asqueroso Aléjate Creo que No Cagó 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 Lagra Cagó No tiene cómo ganar ahí, weón Me falta No Viejo de mierda Mira el conchetumare Menos mal No era uno de Menos mal no era metralleta la, weón Si no lloro, chas De verdad, weón Le tengo mucha estima, weón Ah Chas, me va a comer la, weón Me va a comer metralleta, conchetumare Bueno, no, chas Chas, vamos a jugar carrera No quiero, no quiero verlo morir No quiero verlo morir Le tengo mucha estima Le tengo mucho cariño Es mi hijo, weón No lo quiero ver morir Lo van a matar, conchetumare Voy a sacarla No No lo quiero Este era un momento Este era un momento feliz, weón Me mató a mi hijo, conchetumare Hijo de puta Y me va a culiar a medio mundo también Espérate No va a permitir que pase esta hueá No lo pienso permitir, conchetumare, no No está la papa ¡No! Aguanta, por favor, culiao Mira ahí Se muero, ¿no? No, también Ya, menos mal, culiao Ya, culiao Papa Esta hueá no pasa No tiene como pasar el conchetumare Oh, ganamos igual Pico, ganamos igual No pasa nada, chat Oh no, espérate No, porque el viejo pelado Espérate No, este weón Le sirve más de una de las escaleras, ¿cierto? Nah, por el pico Muchas gracias Sugar Con los 100 bits ¿Cómo está, hueón? Oh, honey, honey Chat, ¿y si le aplicamos sus carreras después de esto, hueón? ¿Le think, hueón? Podemos seguir mañana y pasado Y pasado Y pasado Con plan de los zombies Puta, hueón Me culiaron todas mis metralletas Chat, creo que Lo voy a tener que aceptar Creo que mi meta de andar Con lo guisante ya no funciona, hueón Creo que no puedo seguir viviendo en una mentira, chat No puedo Simplemente no es activo Si te fono 1000 bits me das el beat No Joaquinator, muchas gracias Con los 100 bits Ese se gana con esfuerzo Dedicación Y Horas de vida social Dependenciada Por ver este stream solamente Es con un millón de puntos Lo siento, Joaquinator No me puedo vender, Joaquinator Lo siento, man Digo, puedo Pero De esta forma, ¿no, amigo? ¿Qué? No sabía que estaba pasado Pero si se apuesta, ¿sí? Ahora son 10 millones, gracias por recordarme Ahora el VIP vale 10 millones, chat Muchas gracias, ¿verdad? Dingus ding, dingus Te weando vale 1,5 Pero es como 1,5 millón por un año, chat Tampoco es, tampoco Tampoco es tanto ¿Qué hizo? Ah, me tiró zombies Creo que perdimos No estoy seguro, creo que perdimos Oh, con Chitumare creo que perdimos Esto no es bueno, weón Esta wea es, oh, nos van a culear Me confié mucho Oh, me van a culear Nos van a ganar Con Chitumare Ah, no, porque las podadoras se los tulean Weón, ya, pico Ven, no es como perder el juego culeado Es la prueba, weones Juego culeado, weón Puta la wea, weón ¿Por qué estoy hablando así, weón? Qué weón, weón Cagaste por no tener Y man, man, mira como gano culeado Puta perro, weón Fue culeado, weón Chat, se lo va a culear la wea Si aquí no hay como perder, weón ¿Qué le dije? Puta, extraño, loco, rené, rené Ya, vamos a tener que reemplazar Rebeater Y Gatlin P por otra wea Oh, fa, que, como ¿Cómo? We go, gos, callao No, you can Play Oh, what Que eso Hey, ahí, bol, 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 bol Pre, 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 pre Ya, have fun A ver Uh Plata Me gusta Uh, más plata, chat Otra Más plata Plata Más plata Qué weón el juego de la plata Me da pura plata, culeado Aló Ya Easy Un juego culeado fácil Chat, quiero que encontramos Nuestro nuevo juego favorito No No, hijo puta No, chat, hay que comprar Wea, ya, pico Vamos Yes Bing Uh Espérate Wea, vamos a ganar de pana No lo puedo creer Man Ten hambre Ahora Ya, espérate ¿Por qué no puedo comprar el pote? ¿Por qué no puedo comprar el pote? Culeado Esto lo dejo aquí farmeando Pa' siempre Tengo que Tengo que Venir a verlos De repente Son mis guaguas Son mis wea, chat Tengo que estar mirándolos De repente llegar Darle wea Esto es pa' farmear No me hacierto Ah Con razones Wea Que cuestan como 10k Dejar esta wea automática Y llegar Y farmear de pana, culio Ya Mi wea Mira qué bonito Este es Jaime Y este es El Chat Este le ponen a usted El nombre, culio Esto es el Jaimito El Jaimito le tengo Estima ¿Cómo se llama el azul? ¿Cómo se puede llamar? Jaime Ya tengo lo que se llama Jaime Bueno Los dos se llaman Jaime Jaime 1 o Jaime 2 Jaime 1 o Jaime 2 De pana, culio Jaime 1 o Jaime 1 o Jaime 2 Jaime 1 Claramente El superior amarillo Jaime 2 Este weón Que no lo queremos tanto Weón Claramente Claramente Este es el conchitumar Que ahora sí El local Si tiene nadie El hijoputa Joaquín Hector Con los 100 bits Muchas gracias Muchas gracias mi rey Joaquín Hector Con los 100 bits Weón Ya Carrera weón Salen sus carreras Salen sus carreras Salen sus carreras Conchitumar ¿Salen sus carreras Conchitumar? ¿Estás jugando carreras Conchitumar? ¿Por qué no he visto? ¡Ey! ¡Syko! Aún no tiene Botón de donación Algún día Saico Voy a llegar Y vaya a tener Conchitumar Algún día Yo sé de Saico Yo lo sé Conchitumar Estoy esperando Estoy campeando Conchitumar Yo lo sé A ver No hay nadie Jugando carreras Como hay Me mintió Me baiteó Ahí está la pancha Salen Sus No, espérate Yo sé que voy a jugar Más rato Juego plantar zumbis Por mientras Cuando juegue la pancha Me meto No, no Puta No leí nada Fuck ¿Cómo mato a los Bungie? No los quiero Plantas Versus Pequis Esto no es Comen de una ¿Cierto? Dos Dos Buena guapo Ya pues De pana Bueno, este weón Sirve para siempre Weón, ¿por qué no lo usaba? Yo pensé que se comía Uno y desaparecía Echaba de pana Es la mejor weón del mundo ¿Por qué no lo usaba? La weón útil Estaba jugando En modo difícil Porque si no me has culiado ¿Qué weón? Chico pero tiene Cooldown Ah, chuche Pingos Las pajas Eso es Le gustó Referencia A YouTube Puby Hispano 2011 Continuario Pim 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 Uy, no quiero usar esa weón ¿Eh? No quiero usar esa mierda, man Ahí está Pim 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 Yo me voy atrás No eres chistoso ¿Qué hablas? Puta weón Pero nos dieron pura de esta mierda, man Muchas gracias, man Pandere con los 100 bits ¡Ey! Han usado el nuevo mod de Christian Guatón ¡Wow! Solamente para subs Christian Aguayonazo también Christian Pequi también Bastante épico, amigo No lo puedo creer Increíble, no, no, no Oh, planta culia mala Menos mal, nunca lo sé Qué hueá horrible, culiao Qué planta de mierda, man Qué planta de mierda Efectivamente Una mierda ¡Ah! ¡Chúbal! Pene Muchas gracias XHosco, los 50 Hola, Christian Una pregunta Porque chucha juegas el Plantas vs Zombies en inglés Pero el otro día dejaste de jugar un juego solo por estar en inglés Un saludo a la Pequi Porque acá no tiene historia No tiene como Me imagino que A Way Out Tiene historia Tiene diálogo Y no quiero estar ahí siempre traduciendo No es necesario Aparte que esta mierda Podría literalmente tener Ninguna letra Podría estar todo en blanco Y el chat igual entendería Porque son los conchitumare Que caminan por la nostalgia Así que chat Podría literalmente no tener nada nunca Igual me dirían que hacer Ten, 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 ten Pirin, borin, boron, boron, boron ¡Oh! Buena esa, culiao Todo de pano O con Chat, esta es una planta de mierda No la quiero nunca más En la vida, culiao Oh, ojo Ah Si tiene, tiene historia ¿Cuál historia? Que el wei wao en conchitumare Y punto ¿Qué historia tiene? ¿Qué historia tiene? ¿Y por qué no me ha salido historia? Bueno, la única historia es que sale El wei wao Y me dice ¿Sabes qué? Ahora hay Son mis culiados más brígidos Y sabes Mira, mira Justo tengo una wei Que voy a comprar Para matarse Son mis brígidos Así que Esa es la única historia Que he tenido hasta el día Bueno Z, 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 z Creo que este es el peor Que hemos jugado hasta ahora Bueno Un full z Este está full z Bueno Oh Diría incluso Me atrevo a decir Cringe Oh, cringe No va a hacer nada Ahí está Se muere el wei wao Tierra a ser un poco de cringe Muchas gracias Yo sabía Ay, mira Qué mal Qué asco Qué asco Ya, listo No le sabía el cringe ¿Cómo que no lo sé? Juan 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 Mira, no me falta ir respeto Conchito madre Juan Mi vida entera La hice En base al cringe Culiado Mis experiencias Mi fanbase Juan Mis videos Culiado El cringe Me lo ha dado todo culiado Si hay alguien que le sabe el cringe Mira mierda Soy yo Ego Bing Bang Bing No, chat, me pusieron zombie No lo puedo creer, ¿qué pasará? No Uy, ¿por qué los está muriendo, güey? What? ¡Esperate! Chat ¿Se está muriendo, güey? Oh, fuck So, team popin con los 6 meses, muchas gracias Man, irax, con los 50 Wendy le gana, ¿de qué? ¿Qué hablo, Alfredo? ¿Contexto? ¿Aló? Espere, 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 espere ¿Qué? ¡Oh, cringe! Chat, no, que arroz dormido, conchita madre ¿Qué? Etapa de mierda, chat Una chance, es verdad Termina, por favor Termina, por favor Ya ¡Pum! ¡Man! Voy a perder ¿Qué pasó acá, eh? ¿Qué wey? Oh, menos mal, conchita madre What? ¿Cómo? ¿Qué sentido tiene eso? Se murió eso de acá y eso de ahí no Wow, me están pureando Me están jackeando Me están jackeando No lo puedo creer, hombre Volvió Lucas ¡Ojo! ¡Pah! ¡Pum! ¡Termina! Ya, después de esto Suena el... Suena, suena la... Suena la guitarra épica, curiado Y me dan una hueá, ¿cierto? Deberían Por lo malo rato, ¿cierto? ¡Pum, pum, 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 pum ¡Ah, Vigo! Buenas Buenas Te faltan cinco niveles para final De Panagon ¿Cuánto hemos pasado hoy día? ¡Uy! ¡Muéranse, conchita madre! ¡Por favor! ¡Sale! Ya Deja pausar Es que Es que tengo la manía De que Siento que un video de YouTube Tengo que pausarla Voy a pa' hablar Pa' el pico ¿Está cierto, chat? ¡Usa la calabaza! ¡Uy! ¡Está con calabaza! ¿Qué le puedo dar a este hueón? Mira que se... ¡Uuuh! ¡Fuck! ¿Ese no está en mis plan, chat? ¡Oh! 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 ¡Fuck! ¡De Panagon! ¿Qué, amigo? ¿Anti-grinch? ¿Qué, amigo? Ya ¡Ahí! ¡Ya! ¡Puta cat! ¡No puedo hacer nada! ¡Por favor! Ya ¡Ahora sí! El rapao Ghost Gracias, Joaquinator Colosión Beat, weón La única razón por la que me rapo Es porque mi pelo Genéticamente no es capaz De ser épico En Chito Mario No soy capaz de verme bien Con un corte de pelo Oye, horrible The Earth Zombies Into Other ¿Qué? ¡Qué raro! ¿Para qué quiero eso, weón? Es como un loco rené Pero horrible Es como un loco rené Pero lo que hace No es matarlo Es tirarlo para el lado Así que no su problema Es del otro conchito madre ¿What? ¡Malísimo! No mata al mono ¿Cómo que bitrate? ¿Se está cayendo? No Es malísimo No lo pienso poner No leíste mi mensaje Fuck, lo siento Hay Hay a Ghost Con los 50 Espérate Puedes quitar la planta Y volver a plantarla Wow ¿Verdad, weón? Sí sé No sé sé Es como básica Esa mierda De verdad ¿Es que estoy llegando A la final sin saber eso? Es que mi cerebro No lo proceso Así de simple Esperate Chat Pink Pip Y también Pang Y también Pink, pink Y también Uh Chat, lo quieren probar No, esperate Me niego Me niego Como esta mierda de acá El chumper No lo probamos nunca Y por el pico No lo pienso usar nunca Me obligaron Fue la peor etapa Que he jugado en mi vida ¿Cómo lo borro? De hecho, de mi historia ¿Cómo lo vendo por algo? A ver Quiero también Pip Y quiero también Ojo 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 Ah, ya Mira, ya entendimos Que esta hueá No sirve mucho No sirve absolutamente nada Entonces Loco, René Por si acaso Y también ¿Qué podría hacer, weón? Nada nos sirve Chucha, chat Creo que necesitamos Quizá antes igual A pesar de que fue una mierda La última vez No sé qué hacer ¿Qué podemos hacer? Ya, Loco, René Creo que lo necesitamos Pero fijo Mira, hagamos algo Dejemos esta hueá Y dejémoslo, René Mira, y dejemos también Oh No, mira Hagamos una hueá mejor Dejemos esa hueá ahí Y dejemos La estrella Supongo No sé ¿Sí? Ahí está bien Supongo Mira, vamos Vamos a Si la hueá no funciona Ah, pico Voten lo que quieran Voten lo que quieran, Julio Ya está hecho Si no funciona Saca la estrella, chat Muy tarde Lo voy a usar igual La estrella no pega La estrella no pega Es un hongo La pequi La pequi es un hongo ¿Cómo es el cringe? No es cringe Ni setup Mira mierda Está re bueno La pequi es un hongo ¿Puedo levantar a la pequi Con el café? La pequi es un hongo ¿La puedo levantar Con el café? No Fuck Ah 5 de 6 What? No ¿Qué sabes, chat? La gancho de tu madre Te empezó esta mierda, chat Oh, cringe ¿Por qué hice eso? Mal Christian, no le sabes al cringe Así no se ocupa el cringe Mira, cringe Que le digas cringe A cosas que no son cringe Christian Pin, pum, pin, boom Pin, boom, bin, boom, bin Chat, lo correné No va aún Oh, seguimos, weón Si estamos en el principio Necesito lo correné La cagué ¿Dónde está el lo correné, culiao? ¿Dónde está? ¿Qué hice? Hola, amor ¿Qué hace? Chat Me vino a tirar las cosas, chat Me vino a tirar las cosas, chat ¿Cómo se la hueá? Cintia 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 Me vino a tirar las cosas con Chitumare ¿De qué? Con Chitumare voy a ir Y le voy a dar un abrazo Porque la amo mucho Pa, 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 pa Ya, tenemos esta hueá acá Pin Ya que desinformeamos No, pingo, ya, espera Cintia 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 La pesquita Con Chitumare Qué tierna, weón Qué tierna, weón La amo, weón Hoy día Hoy día regalón Todo el día con la gata, weón Qué gata Culea más épica Con Chitumare, weón Qué gata más bonita, weón Yo la quiero mucho, weón Es mi orgullo, con Chitumare Es mi hija, con Chitumare Yo la quiero mucho, weón Pa, pa Esta hueá es acá Puta Me siento mal Cuando pongo lechugas Porque siento que Tengo que estar full farmeando De esta mierda Twin Sunflower Usa puro choclo Ah El choclo no pega tanto, weón Ya, Chitumare Si tengo que decir tanto cringe Eso no No aplicaba para el cringe Ya Me está volviendo manía, weón No Por ejemplo, Chitumare Esto es cringe Porque no es simétrico La saco, Chitumare La saco Y la reemplazo Por una lechuga Para que sea simétrico Aunque la hueá Nos perjudica Futuro, weón No Lo voy a hacer igual, Chad Lo voy a hacer igual Porque ando loco, culiado Yo ando loco, weón Chitumare Epico Y lo devuelvo también, culiado Estoy loco, weón Chad Ustedes preocupense de nada Porque yo soy el jefe acá Qué hueá A ver Quiero hacer el respecto No, estamos bien Estamos bien Estamos bien Nos podemos dar ese lujito, Chitumare Está bien, weón Para, loco Estoy loco, culiado Qué hueá Qué hueá Siento mucho, weón Chitumare Me da vergüenza ponerlo No lo quiero poner De verdad me da vergüenza ponerlo, weón No quiero poner la estrella, weón Porque la hueá va a pegar Como en cinco direcciones distintas Y la hueá no va a chuntar ni una Va a llegar como hasta acá Y la... Locura, guaja Muchas gracias Irrax Con los 50 Muchas gracias, weón Ve, bárbara Con los 50 La PX de agua Sí, sí, sí Más que consciente, weón A ver, a ver, a ver Espera, a ver Ya, ahora sí Ah, pero ya tenemos La hueá se tiene que recargar Chetando de pano, weón Quiero escuchar música de verdad Con Chitumare Quiero escuchar Quiero escuchar trap En vivo Quiero escuchar Su, quiero escuchar Su, yo su, yo su, yo Con Chitumare en vivo, weón ¿Está jugando, weón? Estoy harto de la música Sin copyright Ya estoy harto, weón Esto es una tortura, weón La música de plantar Zombies demana Esto en general, weón Lo que pasa es que Ahora me rompí Ahora me rompí, culiao Necesito música ¿Por qué? Chas, que me demanden No tengo tanta plata ¿Qué van a hacer, culiao? Robarme 10 lucas ¿Qué van a hacer, con Chitumare? No me pueden robar tanta plata, weón Estoy mirando bulla Oh, oh shit, oh shit Cuando pase eso, chas Vamos a poder escucharla Vamos a poder ver Esta película Con Chitumare, weón Sale su Ver Veinte temporadas De Big Bang Theory En vivo, weón Sale a poner Lul Cada vez que Sheldon diga Bazinga con Chitumare Sale La buena que Ya, mira Voy a poner la estrella Weón, ¿por qué ¿Por qué no saca, weón? Uh, perdimos esta ¿Por qué no hace nada? ¿Pega algo por mierda? Que asco Que asqueroso, weón Ah, chúpame el pico Sale de ahí, weón Que asqueroso, weón No volváis a pisar mis tierras Nunca más Asqueroso, weón Que chucha, weón Uf, que asco Que asco, weón Sí, cringe Totalmente cringe Culeado Mal, weón ¡Ay! Viejo guatón Me está pegando ¿Qué hago? Ya sé Que a cero Con viejo guatón Chuma el pico Sale, culiao Soluciones simples, chat No se preocupen Está todo cubierto, chat O sea, ¿pueden decirle Ibai A todo lo que es gordo Por favor, weón ¿Qué diría Ibai si nos vieron, weón? Disclaimer Yo no estoy de acuerdo Con el Ay, a pico ¿Ten qué? Ibai zombie Ya Ya, ya, ya No me van a invitar a Marvella Vice, chat Por favor Ya, ya, ya Me van a quitar Me van a sacar de Marvella Vice Por favor, chat Compórtense, ¿ya? Por favor, déjense de weón El chiste Es que no estoy invitado a Marvella Vice Oh, wow El chiste Chao, chao Quiero que no hay otra forma De matar a ese conchitumare Si no es con eso, weón Porque, chucha Podemos estar media hora Pegándole con chitumare Voy a estar ahí weando Supongo Agua, agua Ah, chucha Le va a mandar un mensaje a AuronPlay Por privado Le va a decir Buenas, seamos amigos Y me va a decir Ya, weón Así es fácil de hacer amigo en internet De verdad, weón Le va a decir No, soy streamer Y claramente no hago esto Para entrar a Marvella Vice Se llama así Si quiere la wea, chat ¿Cómo se llama, weón? Es que son hijos La wea, chat Esto es una premonición, weón ¿Qué hice? La devuelvo, chat No se preocupen ¿Por qué tenemos tanta plata? Qué wea No, espérate Guón, está re fácil Esto es mi idea Guón, tenemos mucha plata Estamos muy de pana ¿Qué hicimos? Es porque Me está weando Nos está yendo tan bien Porque no hicimos la wea Con guisante Me estáis weando Que mi método No está tuleando la vida Y casi hizo que perdiéramos, weón ¿Aló? Fuck ¿Qué pasa, weón? No, espérate Espera, espera, espera Oh, fuck Espera, espera, espera Ya, ya, ya No se preocupen, weón Ah Hace algo, mierda Ya, la dejamos para que se la coman No pasa nada, weón Oh Oh One shot, Dios Concha de tu madre Qué wea, eh Está haciendo méritos Para que la dejamos de wear Mucho abuso Mucho bullying, weón Está haciendo méritos La wea, ya se murió Está lo mismo El respeto le llegó hasta ahí, no más Pero Logro que le duéramos un segundo de respeto, weón Ojo Alegría Primaveral Muchas gracias Otra E, otra E Haga algo Oh, fuck Me dio Chat me dio una carta Qué wea, eh Está haciendo méritos Qué wea, hija de puta Anda, que haga miedo, weón Ya, a ver Te guardamos de nuevo A ver Que haga otra wea la próxima ¿A dónde va a estar peinado? Y tu mochila Concha de tu madre Y tu mochila Protects nervy plants for Ah, ya Cha, cha, cha Al concha de tu madre con Bungie Los dobleados de para Los dobleados de para Los dobleados de para Espérate Quería hacer algo No me salió Porque tengo autífonos ¿Por qué estoy así? ¿Por qué tengo los autífonos? ¿Por qué tengo el gorro Como encima de los autífonos? Qué wea, espérate No me había dado cuenta Espérate Ay, sí Ah, qué weonao Puta Bing, 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 bing Ya A ver A ver Claramente estrella Por el pico Así que vamos Bing, bang Y vamos también Claramente Pim Y vamos también Claramente Ah, sí, también necesitamos Necesitamos Pa, necesitamos Pa, pa No Cringe, espérate Pa, pa Pa Sí Esta wea También Necesitamos también Pa, pa Necesitamos también Uno más Uno más, chat ¿Qué puede ser ¿Qué puede ser, weón? ¿Qué puede ser? El logro, rene Let's rock Chat Let's rock Con Chitumare Plantas versus pekis Te gusta Lo pasas bien Junto con el chat No se me ocurrió No se me ocurrió nada No se me ocurrió nada No se me ocurrió nada Tenéis todos, tenéis todos Tengos Ají ¿Cáy? ¿Cómo le dije? Ay, el ají con Chitumare El ají ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, weón? Uh, con Chitumare ¿Qué nos pasó? Perdimos Perdí No No, estoy triste Perdimos, con Chitumare ¿Qué vamos a hacer, weón? Todo por lo corne No, todo por esta mierda ¿Qué es esa wea siquiera? ¿Qué hace, weón? No, mira Lo corne nos va a salvar acá Así que es lo mismo, weón Agua, agua Va Pink Chat da absolutamente lo mismo, culio Miren Ya recuperamos lo que hubiésemos gastado en lo corne Miren, miren Va Y seguimos, chat Seguimos farmeando Pa Y seguimos, chat Y esperamos otro lo corne Se carga hasta que llegue este weón Creo que sí Sí, es más que sí, weón Igual voy a intentar poner un par de weón Para no andar tan Tan hecho pico, weón Porque puede llegar la oleada de zombie Y nos tulear la vida, weón Lo importante es tener al menos como dos plantas dobles, weón Lo te amo No me mueves a poste todo cara desanimada Mala idea, weón Mala idea, weón Mala idea con Chito Madre, weón Oh, ¿qué estoy haciendo? Pico, vamos a ganar igual Pero ¿qué estoy haciendo, weón? Mal ¿Ustedes no les parece, Fome? Que haga la misma formación literalmente todas las partidas, culiado, weón Hace como planta acá Mira, un día nos ponemos locos Ponemos planta acá Segunda línea, weón ¿Qué parece, weón? ¿Qué les parece, culiado? Mira, nos ponemos locos Ponemos planta acá Planta acá Lleno de papas Y nos ponemos todas las weón No es inteligente para nada Pero con Chito Madre, weón Sé que hacía el juego Pero con Chito... Ahí está No, épico Me incomodo a ver esta wea sin nada Lo rellenamos el tiro No se preocupen ¿Vieron que se bullió? ¿Vieron que se bullió? Y el cono estaba como detrás de la papa Pero... Está encima de la carta Pero detrás de la papa ¿Vieron esa mierda? ¿No? ¿Nadie lo vio? Fuck No estoy loco, weón Eso pasó Es verdad, weón Estoy acá, cierto Es serio Qué rico farmear así, weón Si vale la pena vivir, chat Oh, mi jardín Deben tener albería Tendrán sed mis guaguas, culiado El Jaime 1, Jaime 2 Tendrán sed, culiado A ver ¿Cómo lo voy a revisar? Los quiero ver Ya, después de este Una hermana Espera El guatón Oh, ¿cómo que en medio, weón? Si es un conchito madre Para, 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 para ¿Ya? Joder, puta Ay, tal reza, weón Después lo cambiamos, chat No se preocupen No me he dado cuenta, weón Ya, estamos, weón Me perturba Esa simetría Da, cae Puro, puro Llegaron los olleros De la simetría Llegaron los olleros De la simetría, culiado Puro echada, acá Mira, mierda Va a ser una weón ¿Te gusta esta weón? ¿Te gusta esa simetría, culiado? Porque puedo hacerlo Puedo hacerlo peor, weón Dígame nomás Dígame nomás, culiado ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah, farmear acá Ya, esta weón ¿Qué hago, chat? ¿Qué hago esta mierda? ¿Qué se hace? ¿Qué hace? Que ya lo voy a dejar ahí Para ver qué weón hace Oh, mal ¿Qué hace esta weón? Puro que ocupa espacio Vale, pico No, que va Lo odio Creo que estamos bien Si estamos bien weón Después de esto ponemos una linea De papa Y creo que estamos de pan Weón Quiero ver ¿De qué sirve esta mierda? Oh Vamos chat La voy a tener Mira chat Cuando nos llegue un conchitumare De los guatones Ya se que hacer curioso Bueno le ponemos Le ponemos en medio del mapa Esta mierda Pa What Se puede mover el menú conchitumare Como bueno hemos jugado horas esta mierda Que chucha Ustedes sabían Que wea Que chucha Hueón de bana Tintun ten Tintun ten Tintun ten Tintun ten Tintun ten Y si Ay Llego este conchitumare Que lo más den de una Y es como más rápido el juliado Nada Si es que Colpico Colpico No había como No había chance Viejo hueón Lo malo de la papa Es que se demora mucho Hueón Toda la hora que voy a andar tapizado culiado Se demora mucho Por mi los pongo todos de una Estamos bien Un tercio de la hueá No vamos ni siquiera a la mitad Que chuche No, no, no voy a perder Tengan fe culiado Se me sube el short hueon Como si no tuviera nada No me pienso parar hoy día No me pienso parar hoy día No, no, no No, no, no No Mono conchitumare Menos mal no es como Menos mal no es girasol hueon Eso es lo que más me preocupa Lo único que me preocupa en realidad ¿Y qué hacemos ahora? ¿Cómo? Nos faltan cartas más bacanas hueon Estamos probando hueon Protege los girasoles con el mitro Ya sé Ya lo vi chat No tienes que famearlo Ya, ya chat Fin con ese spam Ya sé, ya lo leí Ya lo leí chat Pero no lo puedo poner como encima o algo Tendría que matar algo Para la próxima Chupa pelpico Estamos listos Easy Y es más barato que una giculeado Creo que Creo que solucionamos la hueá Está listo Da lo mismo Chat ya lo leí Mox Se siguen spameando eso Un poquito de timeout Un minuto Ferset con los cinco meses Que no sé Ya lo leí conchitumare Hijo de puta Ten 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 ¿Por qué de dos puntos hueon? ¿Por qué puse mano dura chat? Puse la mano Ya chat Espérate Estamos listos hueon Siento que ya tenemos el setup Soñado Voy a sacar esto Esto no hace nada Igual Un pochitumare hueon Bueno tenemos Algo hicimos mal ¿Por qué tenemos Tanta energía hueon? Que chuche Está roto Creo que está muy roto El doble girasol hueon Sale Otra papa Otra línea de papa Curiado lo mismo hueon Bueno Che Pumare Asqueroso Pero En todas casas Sale como lo mismo Que con lo correné hueon No No Asqueroso Mátenlo con chitumare Buena hueon Gracias por la suscripción En mi Twitter Muchas gracias man Eduardo Con su regalado Eduardo Muchas gracias man Ya estamos listos Estamos listos Se supone hueon ¿Por qué? ¿Por qué? Como que ahora me pongo hueon Para gastar No más Che Puro gas Pero Me voy a tener seguridad Para flexear nomás Que tengo plata Miren paz Oh, fuck ¡Ah! Y dejo este conchitumare Ya, 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 ya Que salte la weá nomás Ya, espérate Aluna ¡Uy! Recarga de nuevo conchitumare ¿Cómo mato esta escalera? ¿Se puede? Ya, vos lo correré, por favor ¡Qué rico! Chat, extraño Extraño mi metralleta, oigan Es que me da la emoción Me da las ganas de vivir, chat La extraño tanto en mi guagua, oigan ¿Qué hacemos, oigan? La extraño mucho Por último, un repetidor Para dejarlo así comiendo tul acá al principio, oigan Creo que, mira Vamos a cambiar la planta a culiar horrible Y le voy a poner un repetidor Hacemos esta misma estrategia Con un repetidor acá Y nos culiemos a medio mundo Así de fácil, chat ¿Me parece? Es que así igual es como Está muy automático ¿Viste? No, ¿Cómo que no, chat? De pana, weón Cállense Lo va a ser igual Mira, no tenían confianza con mi setup de ahora Porque no había aquí Igual Estamos ganando de pana, weón Tengo todo solucionado, culiao Fuck No, porque Ya sé qué hacer Pero no lo hice Debí haber Sacado esta mierda Lo corneé Se lo tulea Y Porque esto es mucha plata Son 200 por esta mierda Fuck Bueno, no hace nada Palpico no hace nada La weá estúpida Por mientras, chat No se preocupen Es por mientras Chat, si no va a servir Ya se acabó No hay Protege los girasoles Ya, chat Ya, ahora si perdemos No sé cómo No sé cómo Rúbalo, rúbalo, rúbalo Por favor, culiao Ahí está Ya, si perdemos No sé cómo Cómo funcionaban No Se va a comer el ¡Oh! No sabía Que se come más de uno Al mismo tiempo De pana Yeah Este hijo de puta ¿Qué hace acá? ¿Cómo llegó ahí, weón? En la escalera Sale, mierda Este culiao también Fuck Sale, weón ¿Cómo? Sale, weón ¡Puta! Le hice más fácil La weá O sea, al mismo No servía de nada El Esta planta culiao, weón Sale, weón Chicumare Ganamos ¡Ojo! ¡Oh! Jaime uno ¿Qué hace Jaime uno? Saturado Ah, está saturado Lo siento Games Ah Oh Cringe No No sé, ah No, no, no Me lo da Pa' mi weá Espérate Menú Main menu Mini games No, espérate Zen garden Ya, pues tengan hambre Por mierda Los puedo regar igual Aunque nos tengan hambre Ya, a ver Esta weá me da Mamá, mamá Te deja mover las weas Esta mierda Te da Lo deja felices Por un día entero ¿Qué significa eso? ¿Por qué? ¿Qué weá? Lo deja escuchar Mozart Para andar estimulado De pan, weón No sé, no lo sé Aquí, weón Salen sus carreras Sale su carrera, culiado Le aplicamos su carrera, weón Plantas versus pequis El milito Vamos a darle otro ratito Plantas versus pequis La pequis Ah, no La pancha está jugando Una weá Nada que ver No, ya Seguimos acá A ver, déjale la pancha, weón No está jugando Headea Recién caché, weón La palmera Te protege Ya sé Pero vale pico Ya la vi Pero vale pico De verdad, weón Prefiero mil ve... A ver, espera A ver, pensemos, weón Mira, mira, mira Los girasoles ¿Cuánto cuestan, Chad? Cuestan 200 Porque 50 En la primera weá 50 Espera 50 en la primera weá, Chad Y después Cuesta 150 El grande ¿Qué prefieren, curiado? Gastar 200 más En reemplazarlo Así cuando se lo robe El mono con Chito Maragol El Bungie O Un espacio entero Dedicado Más que un espacio Como La... ¡Puta! No, Chad No me sé explicar Pero vale pico Se lo juro que vale pico Créanme Créanme, weón Vale pico De verdad que vale pico, weón Entonces Por favor Pa Y pa Y también Pi Y también Uh También pa Pa Y también No, esta es Grinch Esta es Grinch No, no Chad, no sé ¿Eh? ¿O sí? ¿O sí? Pa Dejarla ahí weando Farmeando de pana Oh 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 No, no Chad No, no No podemos Por el Grinch Uh ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda, Chad? Uh Me va a culiar Ya, Chad No No No, 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 no Repetidor No, no Ají No, pico Ají Totalmente ají Culeado por el pico Ya Necesitamos también Es que me da miedo Me da mucho miedo este weón No sé qué hace No, pico Ají A ver ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta, Chad? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta, Culeado? Me da el viejo con el César Ahí me da ¿Qué nos falta? ¿Cómo que empieza? Nos girando El slot, Culeado Ya Luego, René Al parecer Y Repetidor ¿Ya? No es malo Ah, papa Papa, papa No, estoy probando Ya, vamos Chedubare Creo que lo hice mal No necesito Ají Y luego, René Weón Fuck ¿Está bien? Ah, está bien Muere con dos explosiones ¿Qué? ¿Cómo? ¿Estás weando, Culeado? Entonces, luego, René Y aquí Trabajan junto Weón No se preocupen Lo de siempre, Chad Lo que hacemos Todos los días, Chad No se preocupen ¿Cuántos niveles Nos faltan todos, no? Ah, no, espérate Nos faltan Estamos por pasarnos la wea ¿O no? Dos Para pasarnos el juego entero Estoy weando O es como nivel 5 de... What? Espérate ¿Este hay uno más? ¿Este hay uno más? Fuck ¡Ladda he perdido en este nivel! Ya, pero yo no soy ladda, amigo Yo soy un genio, con No hay que hacerla, amigo No tengáis miedo He perdido En condiciones peores, Chad Digo, he ganado en condiciones peores, con Fuck Tintintintin Tintintin Tintintin Pim, 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 pim Empezá... Empezamos, Chad Empezó la wea nomás Vamos con Chitumargon Te piloteaba mi nave Era mi taxi Un Volkswagen No Para nada Digo, quizá en 10 años Y espero que nunca Así que Veamos qué tal Esperemos que pueda hacer esto Bastante tiempo más, amigo Pero no No, no Pim, piri, pim, piri, pim, 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 pim Yo por ahora Ando de pana Y hasta voy a tener que sacarle el tiro Ay, ¿por qué no lo puse encima? Lo pude haber puesto al frente Con Chitumare Haber farmeado de pana nomás Weón Ya, pingo Tintin Chad, esto es pura estrategia No, no me hagan caso Pa Uy, lo quería poner arriba Weón Tintintin Tintintin Ya, Chad Momento de Urobit O momento de seguir con la música De plantar a los zombies, culiado Mods, encuesta, por favor Tintintin 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 Piri, pim, pim, pim Ay, conchitumare Que estoy haciendo No, chumalpico Sale Acá no hay nada Que soy Ay, fuck Ahí No, por culio Oh, buena técnica esta Weón, la hice Nah, pero eso es un genio Weón Esta la weá Pim, pim, pim Piri, pim, pim Y acá, Chad Acá ponemos puro choclito Weón Y acá le aplicamos Su buena doble Pa Y aquí vamos eliminando Esto de a poco Oh, qué buena técnica Conchitumare Weón Qué chucha Weón Es un genio Qué, qué dije Espérate Ay Ahí está Ya, Chad ¿Puedo? Mods Ya lo hago yo Lo hago yo No pasa nada No se preocupen Lo hago yo Mods Ponemos Música De Pbz Música Eurobit O clásica Start Así que voten Uno en chat Si quieren música De plantar zombies Dos Si quieren música De plantar zombies O clásica Mods No se que paso ahí Pero bueno A ver, espera Chat, chat, chat Música de plantar zombies Va ganando Igual no es tanto el margen Y bueno, igual El 77% Ya sabes que debería terminar La weá acá mismo Ya no ganó No ganó la otra weá Ya, pico Ya no ganó la otra weá Estamos Tin, tin, tin Tin, tin, tin Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Se me traje de mierda Chat, lo siento Hasta yo me estresé Con esta weá Culeo Hasta bien Como lo veo Sí Chad Ven Ustedes saben que ganaron Cuando Oh, gracias, weón Gracias, weón No me hubiese detonado Hubiese estado 3 horas ahí Weando, culiado Espérate La pequita Ojo, ahí está Chat, chat, chat Ustedes saben que ganaron la vida Cuando el tema de tener La planta doble No un tema de plata Es un tema de tiempo Un tema que nos paunea No más, chat Ahí saben que ganaron la vida, culiado Mira, pa Ahí saben que se hicieron el cursito De Carol Dance con Chitumare, weón No se ve Ya, ya, ya Ya, ya Choclillo Aquí le ponemos su maceta Y le ponemos Un choclillo Y aquí Pa, 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 pa Estamos listos, chat Se viene el gigante, sí, culiado Creo que en la tercera oleada Estoy seguro Pero estamos resolidos acá, chat No me estamos de pana Chat, creo que los choclos son mejores o no, weón No estoy convencido aún, weón Uy, ese con justo mi adar, weón Fuck Estamos Oh, la farmía de pana, con Chitumare No, ahí viene, con Chitumare Chat Permiso Hijo de puta No Salen Mierda Dejo culiado Uy Ahora como mato al gigante, culiado Como lo mato ahora, weón ¿Vos lo matas, loco, René? ¿Lo matas? ¿Lo matas? Joder Me va a curiar la vida Fuck No se escucha Se escucha Se escucha Sí se escucha Uno en el chat, chat Cállense Uno en el chat Uno, uno Uno en el chat 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 Poto 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 en el chat Puta idea, no, chat Que no se escuche Chat, no tienen como trolearme, conchi tu madre Si yo soy introleable, conchi tu Ah, tenía baba, chat, lo siento Ya no sé qué hacer con esto Yo estoy cagado de miedo Pero creo que se lo están troleando lo suficiente como para Mira, no, este guan va a morir No, este guan no tiene por dónde, culiao Pa, lo corne ¿Qué güey? ¿Funcionó? Oh shit, oh shit Oh shit, el intocable El intocable, conchi tu madre Poc, 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 poc ¿No mataron antes? Ah, chubuche Eso no usó nada, hijoputa Llegó y cerró el momento de gloria, culiao Es como cuando vaya a lavar la loza Y tu mamita te dice que la lavi y te enojai Porque ya la vi a lavar Oh, oh, fuck O cuando laves toda la loza y llega un conchi tu madre Lava un plato y dice que él lavó la loza Chat, me ha pasado tantas veces, culiao Hijo de puta, bueno ¿Por qué tengo tantos traumas con la la loza, culiao? Qué güey A ver La ver experiencia sí, mucha Chat Soy un ser humano con experiencia humana, chat Wow Se pueden identificar conmigo, chat Épico Increíble, chat Y mientras más se identifican conmigo, más me quieren ver, chat Épico Wow Soy un robot Soy literalmente un algoritmo diseñado Para hacer relé Este bol, chat Ah, chat Quiero poner papa Dame la papa Mierda ¿Hasta cuándo, güey? Drip Ibai Ya, chat Deje Bueno, era gigante y musculoso Va a ser Ibai en cinco meses con ese culiao Va a quedar de pana, güey Le tengo fe, culiao Le tengo mucha fe, señor Va a quedar, pero así, tulón Así, re poderoso Para la web Papa Por favor, si usted no le molesta mucho Me gustaría que viera este video Muchas gracias por siempre Hacerme pasar buenos ratos Sems Good Sems Todo menor que tres Unos recuerdos 5, 6, 7, 8, 9, 0 LOL X, de muchas gracias Con los 100 bits Y puede que lo vea más ratito, güey Pero Pero estamos aquí en la final Pues van, estamos en la final Conchito madre, güey Estamos en la final, güey No puedo ahora Lo siento, güey Ah, chúpenme la verga Aléjate, asqueroso Y tú también No, espera No me va a baitear mi hielito otra vez, culiao Esta güey es muy simple, chat Llego acá Y le meto acá Y le pongo A casa Puta Qué rico, güey Char Ha sido fácil Lo siento mucho Querían ver masacre La vieron No así a mi Gracias pa' todos Que con los 50 Muchas gracias pa' Oh Oh Muchas gracias pa' todos Que con los 50, man Esta mierda Que todos son Catapultados What? La verga ¿Qué pasó con la verga? ¿Qué hablan? Dos heavy damage To group Oh 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 Si Vamos, güeyon Chat, chat, dulear A medio mundo, culiao Sea, culiar Uh Fuck Venga, para acá nomás Ya, chat Entonces ping Entonces pan Entonces también ¿Dónde está? No, esperad Sale Pa, pa, pa Y también ¿Dónde está? Ping Y también No, diría chat Diría que pan Yo diría que pan Yo diría que pan Y dejamos el punk ¿Sí o no, culiao? Y aquí vamos Y le ponemos Pap Y también ponemos Nos falta uno Esperad Nos faltan dos ¿Qué podríamos poner, güeyon? Ají Y lo corren Patulearnos al gigante, güeyon He aprendido, chat He aprendido Y aquí aplicamos la gran farmeadora, güeyon Y ponemos por acá Y le ponemos las patillas acá Uhhh Dame la güeya Ahí está De verdad nos vamos a pasar Un juego en directo Qué güeya, chat Primera vez que nos vamos a pasar Un juego en directo, güeyon De pana En los tres años que he hecho Güeya en Twitch Primera vez, culiao Esto es historia Increíble Cuesta 300 que pedo Eso es lo que cuesta La calidad, no más mi rey Lo siento mucho, güeyon Ese es el precio Que tiene La calidad Ahí no va Esta güey acá Esta güey acá Ustedes saben Aplicamos lo correné Lo dejo puesto, de hecho Pam Aquí también aplicamos lo correné No pasa nada Pa, pa Listo Oh, qué rico Ah, no Acá tenemos que poner una güeya Espérate No, no Sí o sí Sí o sí, cuidado Dame un poquito más Ahí está Se me olvida que lo correné No aparece de una, güeyon Ya pues Muérete Por favor, muérete Por favor No me mueves Muérete Ahí apareció Ya, chat Pa Y aquí le ponemos Uh, ya Ya, ya Esta la dejo reservada Para el melon pool Uh ¿Qué hace? Uh, no había visto Con qué miedo, culiao Está chill, chat Está chill Preferencia no más, chat Esta mierda Acá, acá nomás A ver qué hace ¿Cómo lo hace? Oh, 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 oh Fuck Qué rico Chat, vamos a estar de pano y tía, güey Ah, qué bien Qué juego, conche De tu madre, güey Pa, 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 pa Pa, pa, pa Bing Ah Chat, aquí puro doble Y ahí empezamos a sacar estas de acá Hice mal las patillas, sí, culiao Porque aquí tuve una Pa' qué le explico la, güey Si no soy speedrunner, culiao Qué, güey Ese no es mi trabajo, chat Poto, 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 poto Tin, tin, tin Tin, 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 tin Tin, tin, tin Mmm ¿Qué dicen, chat? ¿Sacamos esta güey del tiro? Sí, ya, pico Oh Qué rico Estoy dejando llegar por esta mierda, güey Ya, estamos bien, güey Estamos bien de pano, güey Tin, 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 tin Para, 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 na, 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 na Danny Phantom Nada, adiós, Platter, solo falta los mil juegos Pero acá termina Acá termina la güey Oh, shit Oh, shit Oh, fuck Ya, vamos a tener que sacrificar uno por la güey Oh, no, chat Mal, 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 mal Estamos en la zona Estamos en la zona Estamos en la zona Empezó la güey Para un poquito más Ponemos una acá Pa Pa, estamos en la zona Chat Qué rico Aún ni siquiera cargaba Estamos en la zona Sí, me tiré por el pico Lo siento Ten, 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 tin, 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 tin Muchas gracias Aguante Ten, 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 tin, tin, tin Ya Listo Ahora esperar Chat, puedo poner otra música Necesito hypear un poco Voy a poner Chat, voy a poner A ver Hype Nintendo Music Chat, me quiero hypear un poquito No, esto no es hype Qué hueá Qué hueá Maydots Head full Ya, esta güey tiene Tiene Chat, esta música Nintendo épica Ahí está ¿No? No No, piñico Espérate Eh Ya, chat, chat Chat, apliquemosle una Una, esta nomás Pe, 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 pe Chat Oh, fuck Necesito poner esta güeya Se me olvidó He estado cagando todo el rato De anime No, sale, culiao Quieres que me van a ir la vida Ah, golpico Mira, mira como se muere Mira como se muere dura, culiao Lo rico es que Esta güeya es como que Le pegan a Kalita al mismo tiempo, weón Entonces, chat Andado de pana, weón Resumen andado de pana Resumen vamos a ganar, chat Pa Rico Pa, pa Pa, 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 pa Algo de lo que me estoy olvidando No No, no Sale, culiao Sale con chito madre Sale con chito madre Sale mi choclido con chito madre Oh, marico Maldito Dije maldito, chat Dije marico Eso no es un insulto Eso es un modismo de otro país, chat Sale No escucho nada Aquí, weé Mira Ya, para sacar esta mierda Oh, falta uno acá Weón Estoy puros weando, chat Ahora Ahora sí Uno más Pi, pi, pi Pa Ganado Como que N-word Ah no, M-word Fuck Alguien lo ha baneado por la palabra con M Aparte de dos Lo que lo banean por literalmente todo culiao Lo banean por existir Lo banean por el aura edgy que tiene Ya, ¿sabes qué música de plantas? Ya, amigo Plantas versus Ah Ah Buestro lugar Ah Ah, que río Ten, 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 ten Me he puesto muy coqui con esta weá No sé qué hacer ahora Estoy como Yo sé qué hay que poner acá Pa, 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 pa No, no, no No, 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 no Necesitamos mucho más que eso No, culiao No, grinch Espera Jeje, esto va al pico No Chat, este weá es súper fácil Este weá es súper fácil Estúpidamente fácil, mire Es ridículo Es una estúpida Ah, no explota ahí Qué weá Me robó una sandía, culiao ¿Me robó una sandía, weón? Chica de altura es que maten Estos weán solo, weón La sandía ya, Chad Ya, Chad ¿Se acuerdan cuando decía ya, Chad? Ya, ya, Chad Ya, ya ¿Se acuerdan? Buenos tiempos, Chad Qué increíble, weón Han pasado meses ¿Cuánto llevo en Twitch? Ya, Chad Cuando me salió una tula Ya, Chad Ahora cierro el stream Ahora, ahora Ahora dejo el stream Una semana Me salió una tula A ver, pero Han cambiado los tiempos, Chad Puta, no Quiero borrar los corneos, weón Está muy de pan, weón Genico, baila Piensa que es Pa, papa Partimos con las papas Chad de pan, weón Está olé Ah, mira Mira, ojo Pa No había pensado en esa, weón Por el pico de las papas Ah, no Papas Y empezamos con esa, weón ¿Qué? Ahora No Nunca le di color con los gallitos Me gustan mis gallitos, weón Son parte de mí Mira, mierdas Como Me lo tuleo nomás No vale la pena Déjalo existir, weón Ahí está Uh, qué weón Estamos tan pisados Con chitumare Qué chucha Estamos siendo bien Sí Ya ¿Cuántos niveles nos quedan? Un nivel nos queda, ¿cierto, Ben? Adiós plantar zombies Acá termina, ¿o no? Acá termina Termina acá No pasa Acá termina No Me estoy weando Que acá termina, culiado Me estoy weando Con chitumare Acá termina Queda una más Ah, chulo No Lo jugamos con música triste Esa weón la jugamos con música triste Fijo No 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 a pisado, chico. Chao, cabrón. No te me extrañaron, cabrón. Uy, 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 uy. Qué útil. Qué loco, René, cabrón. Yo pensé que al principio subestimé a loco, a loco, René, cabrón. La verdad es que lo vi en menos, cabrón, y resultó ser un gran, una gran persona, cabrón. Resultó ser una gran planta, cabrón. Y si, ¿por qué está tan fácil? Siento que me van a tu liar, ¿por qué está tan fácil? Está súper fácil, güey. Qué weá. Bueno, está estuviadamente fácil. Qué chuche. ¿Aló? Va a pasar algo, estoy seguro, güey. No, no puede estar tan tranquila esta weá, eh. Me están dando tiempo para farmear porque van a llegar como 40 de los gigantes culiados, ¿no? Espero. Estaría de pan, güey. Güey, llevo dos días sin comer. Tengo depresión y ya se me acabaron las pastillas antidepresivas. Tal vez no tenga mis pastillas. Y este palpico, pero ver tus streamings me hace feliz. Pero irraex, intenta. Intenta comer un poquito, güey. Pero de a poco sí fue curiado, ¿no? Yo sé que... Yo cuando estuve triste, también tuve esa weá, no podía comer... Bueno, había... Pasé como un día entero sin comer. Yo sé que es poco, pero conchi tu madre, güey. Por eso bajé tanto de peso cuando... Cuando no estuve streameando, güey. Sé como chat, palpico, güey. Te entiendo completamente, curiado. Pero te juro que vas a salir de ahí. No es como un estado permanente, güey. Te juro que vas a salir de esa weá. ¡Oh, fuck! ¡Uy! ¡Conchi tu madre! ¡Sale, mierda! ¡Ay, a menos mal! ¡Uy! ¡No! ¡Vira para acá, conchi tu madre! ¡Ya, ya, curiado! ¡Aléjate, conchi tu madre! ¡Aléjate, conchi tu madre! ¡Sale, conchi tu madre! ¡Aca, salacra! ¡No eres nada para mí! ¡Mierda! Miguelito también, por el pico. No hace nada, chat. Ganado, pico, 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 pico. ¿Bajaste peso? Sí, güey. Bajé... Bajé cuatro kilos, güey. Cuando... Cuando anduve con la weá. Y por puro que, no sé, en el día me comía un pan y estaba tranquilo, güey. No sé qué, güey. ¡Uy! ¿Esto cómo pasó? No me enteré de nada, cabrón. ¡Sale, hijo culiao! ¡Latero, güey! ¡Sale, mierda! Ahí está. ¡Pa! Este culiao... Ya, permiso, permiso. ¡Ah, no tengo nada para tulearlo! ¿Qué hice, güey? ¿Por qué hice esa, güey? ¡Pa! 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 Se está cayendo. ¡Uh! Se está cayendo mal. ¿Qué hacemos? ¡Ah, no se está cayendo tanto! A ver, espérate. Esto es fácil, tío. Esto es ViewDocs. Y le pongo... ¡Wow, wow, wow, wow! Y le pongo ViewStatusBar. Y le pongo Zoho, tío. Y... 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 Gracias por ver el video.